Capítulo 0. Poder incontrolable. Shuchen miró los pedazos de vidrio rotos en el piso, luego su palma y los fragmentos de vidrio pegados a su piel. Después de sacudirse, se puso en cuclillas lentamente, recogió los fragmentos de vidrio y los miró más de cerca. No parecía que hubiera ningún problema. La artesanía y la calidad estaban bien. Pero, ¿por qué se desmoronó como un trozo de tofu cuando lo agarró? Además, ese pomo de la puerta de antes. Shuchen echó un vistazo, era una aleación de aluminio de acero inoxidable, por lo que, en teoría, no debería haberse roto tan fácilmente. Caminó desde la sala de ejercicios hasta la sala de estar pensando profundamente y notó que Ran Jin y Shen Yao ya habían regresado. Ran Jin estaba bien, mirando documentos y tarareando una alegre melodía. Sin embargo, parecía que Shen Yao había sobrevivido a un ataque al corazón mientras se acostaba en el sofá en diagonal, con los ojos mirando hacia adelante sin enfocar. Shuchen pensó que algo andaba mal, pero no se molestó en preguntar de inmediato. En cambio, primero caminó hacia el escritorio de la oficina de Ran Jin en silencio. Puso su mano sobre la mesa y preguntó, ¿qué le pasó? De acuerdo con mi experiencia en la investigación criminal, probablemente algo la golpeó mentalmente, respondió Ran Jin. Shuchen asintió, pensando que aún debería intentar animar un poco a Shen Yao. Entonces, dejó el escritorio de la oficina de Ran Jin y caminó hacia el sofá. Pero justo cuando retiró su mano del escritorio, Ran Jin se sorprendió profundamente porque notó que después de que la palma de Shuchen se fue, ese escritorio de madera maciza de ella tenía una nueva impresión profunda de la palma. La boca de Ran Jin estaba abierta de par en par mientras miraba la espalda de Shuchen, completamente estupefacta por los antecedentes de este tipo. Escuché que cuando una mujer está desanimada, volverá a ser feliz después de comer. Esto es especialmente cierto para las chicas hermosas, dijo Shuchen a la ligera a Shen Yao. Shen Yao inicialmente ignoró a Shuchen y todavía vivía en sus propias emociones. Después de un tiempo, se dio la vuelta y le preguntó a Shuchen. ¿Qué acabas de decir? Dije, si te sientes deprimido, puedes ir a comer algo para animarte, repitió Shuchen. Eso no. Shen Yao negó con la cabeza. Shuchen frunció el ceño. ¿Qué otro? Shen Yao, ¿cómo me llamaste? Shuchen dijo lentamente. ¿Hermosa chica? Shen Yao, ¿cuento como una chica hermosa? Shuchen asintió. Barra por supuesto. Shen Yao, entonces, ¿qué hay en comparación con Chuxue? Shuchen vaciló un poco y respondió. Brillas de una manera diferente. Ustedes dos son tipos diferentes. Shen Yao dijo de inmediato como si estuviera a punto de llorar. Entonces, ¿por qué diablos es que cuando me quité la máscara, esos fanáticos incondicionales que me perseguían hace unos segundos como si fuera un millón de dólares inmediatamente se dieron la vuelta y desaparecieron? Por favor, aunque no soy Lin Chuxue, ¿sigo siendo guapo, de acuerdo? Ellos simplemente corrieron después de mirarme, ¿no es eso demasiado grosero? Shuchen vaciló torpemente y comentó. ¿Todavía estás colgado de eso? ¿Por qué si no sería así? Shen Yao se puso de pie. Las personas con las que entro en contacto son todas poderosas o ricas, ¿y cuál de ellas no estaba actuando con compostura a mi alrededor y tratando de complacerme? Ran Jin se rió entre dientes en su escritorio y comenzó a explicarle a Shuchen. Así es como se desarrollaron las cosas. Shen Yao fue perseguido por más de 100 fanáticos y corrió tres cuadras. Solo puedes ver este tipo de escena en las películas. Cuando se topó con un callejón sin salida, todos esos fanáticos la empujaron contra la pared. Luego, se quitó la máscara y las gafas de sol y fingió estar indefensa con los ojos cerrados, creo que lo que Shen Yao imaginó que iba a pasar era que todos esos fanáticos la violarían, así que decidió que necesitaba mostrar su vulnerabilidad. Lado para hacer que esos fanáticos la perdonen por fingir ser Lin Chuxue, ya que ella también es una mujer hermosa. Shuchen sonrió. Y luego... Ran Jin tuvo que detenerse para reír un poco más antes de continuar, y luego cerró los ojos por menos de 5 segundos, y cuando los abrió de nuevo, todos se habían ido sin dejar rastro. Después de que se dieron cuenta de que ella no era Lin Chuxue, no perdieron ni un segundo con ella. Adivina lo que la escuché decir con los ojos cerrados cuando llegué a ella. Shen Yao estaba a punto de arrojarse sobre Ran Jin para callarla. Ah, Ran Jin, te voy a matar, no lo digas. Shuchen extendió la mano y quiso tirar de Shen Yao hacia atrás, pero el resultado fue incómodamente sorprendente. Trató de agarrar ligeramente una esquina de la falda larga de Shen Yao, y si fuera durante un día normal, con el tipo de ropa de marca de alta calidad que usaba Shen Yao, un tirón ligero no habría causado ningún problema. A lo sumo, la esquina simplemente se deslizaría de la mano de Shuchen. Pero hoy fue diferente. Shuchen, aterrorizado, vio que con un sonido siri, la falda de Shen Yao se rasgó desde la esquina que Shuchen sostenía. Luego, las piernas blancas de porcelana de Shen Yao quedaron expuestas y, coincidentemente, no llevaba ningún pantalón de seguridad debajo de la falda, solo tenía puesta una ropa interior de color rojo-rosa. La imagen parecía arreglada en ese momento. Shen Yao cubrió la boca de Ran Jin con su mano, Ran Jin miró la mitad inferior de Shen Yao y el trozo de falda andrajosa permaneció en la mano de Shuchen. El tiempo parecía haberse detenido por un segundo en este momento. La boca de Shuchen estaba bien abierta. Miró la tela rasgada en su mano, luego la frente y el cuello gradualmente enrojecidos de Shen Yao, y luego los grandes ojos de Ran Jin. Además, las largas piernas de Shen Yao, adornadas con solo un par de ropa interior, aún se mantenían en la posición original de carrera. La escena fue inusualmente tranquila, pero cuando Shuchen no pudo evitar tragar su saliva, desencadenó un grunido explosivo de Shen Yao. Shuchen. Voy a matarte. Toda la cara de Shen Yao estaba roja. Sacó con fuerza la tela hecha jirones de la mano de Shuchen, la envolvió alrededor de su cuerpo para cubrirse temporalmente y luego se arrojó sobre Shuchen. Accidente. Shuchen explicó de inmediato antes de que su puño pudiera abrirse camino hacia él. ¿Quién diría que la calidad de tu falda era tan mala? ¿Sigues hablando? Shen Yao estaba tan enojada que pronunció cada palabra. Voy a llamar a mi papá y contactar directamente al jefe aquí para que te eche y te deje sin hogar. Tenga la seguridad de que no vi nada. En realidad. Shuchen temía que ella se volviera loca, por lo que se explicó de inmediato. Shen Yao ya estaba en un estado de locura. No me importa. Voy a matarte. ¿Puedes ir y ponerte unos pantalones primero? Estás haciendo las cosas aún más incómodas en este momento. Shuchen se impacientó un poco y empujó suavemente a Shen Yao, que estaba cargando contra él. Pero quien sabía que no controlaba la cantidad de poder que usaba, a pesar de que más tarde juro que simplemente la apartó ligeramente. Desde la perspectiva de Ran Jin, vio a Shen Yao volar lejos del empujón de Shuchen. Así es, se fue volando. Como si hubiera un arco elegante en el aire. Con un grito, Shen Yao voló unos 5 metros y aterrizó en el sofá. La trayectoria parabólica hizo imposible que Ran Jin cerrar a la boca y se recuperara del impacto. Shuchen se sorprendió a sí mismo. Se miró las manos, luego miró a Shen Yao a 5 metros de distancia con la cabeza hacia el suelo y las piernas blancas como la nieve hacia arriba sobre el sofá. Shuchen sabía que esta noche iba a ser una noche de insomnio. Entonces, el grito resentido de Shen Yao resonó en la habitación, Shuchen, tupé. De. En este momento, Shuchen realmente ya no sabía qué más decir. Desgaró la falda de una niña, lo vio todo y luego envió a la niña volando a 5 metros de distancia. El cabello desordenado y la ropa de Shen Yao la hacían parecer como si hubiera sido torturada sin piedad. Shuchen se sintió un poco culpable, así que se acercó y trató de consolarla, ¿qué tal si, me quedaré aquí y dejaré que me golpees hasta que estés feliz? Y esta es sólo una de las escenas normales de esta novela. Soldado de sangre caliente, amor puro con la novia de la infancia, OPMC, bofetadas, narrativas humorísticas, este libro. Capítulo 1, volveré. Hospital Región Militar, en la sala de emergencias, 5 de los médicos más elitistas de la región trabajaban juntos para operar a un joven cubierto de sangre. Su cuerpo estaba cubierto de tubos y agujas. Aparte de los datos del electrocardiograma que mostraban que todavía estaba vivo, el tipo parecía estar muerto. Fuera de la sala de emergencias, dos miserables soldados manchados de sangre con ropas resistentes esperaban como hormigas en una sartén caliente, sin poder calmarse. Al ver cuánto tiempo se prolongaba la operación, se dieron cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más difícil. Después de soportar al menos dos horas de tormento, la puerta de la sala de operaciones finalmente se abrió. Los dos soldados, el instructor y el superior, se apresuraron y rodearon a los médicos. ¿Qué te parece? Entre los cinco médicos, cuatro de ellos suspiraron y se fueron, dejando a uno atrás para informar al grupo del resultado. Los salvamos. Los dos soldados y el superior dejaron escapar un suspiro de alivio, pero por el rostro del médico, el instructor sabía que no había terminado de hablar. ¿Cuáles son las secuelas? ¿Cuál es el grado de recuperación esperado? El doctor suspiró, las lesiones externas e internas no son preocupantes, pero lo más serio fue que le inyectaron un suero genético durante la batalla que incluso nosotros solo vimos por primera vez. Estrictamente hablando, este fluido genético pertenece a la categoría química defectuosa. Debido al rescate tardío, el suero se había fusionado con su torente sanguíneo, forzando por completo el declive de sus diversas capacidades físicas. Esto, el instructor y los dos compañeros tenían un mal presentimiento. ¿Qué quiere decir con una disminución de las capacidades físicas? ¿Quiere decir que afectará su fuerza y rendimiento en general? El doctor asintió. Y el efecto no es pequeño. Posteriormente podrás valorarlo. Lo siento mucho, y es una lástima para un gran soldado. Los dos soldados y los oficiales en la escena no se veían muy bien después de despedir al médico. Los soldados se cubrieron el rostro de dolor. Uno de ellos no pudo contener su culpa y golpeó la pared, cortándose los nudillos y ensangrentando sus guantes. Todo fue mi culpa. Dijo con los ojos inyectados en sangre. El hermano Chen me dijo que me retirara, fui yo quien, estaba bien si no decía nada, pero en el momento en que comenzó, el instructor lo agarró del cuello y dijo. Te he dicho antes de cada misión que sigas completamente las órdenes de Xu Chen, especialmente durante grandes operaciones como esta. ¿Le bajaron por el estómago las dos palabras seguir órdenes? Yo, solo quería llevarme un recuerdo para conmemorar el éxito de esta operación, quien sabía que todavía habría un sobreviviente. En ese momento, el superior en la silla frente a ellos finalmente abrió la boca. ¿Lo que realmente sucedió? El otro camarada se puso en cuclillas contra la pared y dijo lentamente. El hermano Chen nos dijo que nos retiráramos, y cuando Luoyi regresó con ganas de agarrar algo simbólico, un viejo investigador de bioquímica lo atacó por detrás. El hermano Chen empujó a Luoyi, pero ese anciano le inyectó una gran dosis de fluido genético desconocido. Al escuchar lo que sucedió, el superior miró a Luoyi. No puedes absolverte de la culpa. Luoyi respondió. Solo siento pena por el hermano Chen. El instructor interrumpió con dureza. Es inútil decir estas tonterías, entra y mira a ver si está bien. Los dos compañeros finalmente se levantaron y entraron en la sala. Quedándose atrás, el instructor le preguntó al superior. ¿Todavía puede unirse a la división dragón así? El superior respondió un poco de mala gana. La misión de evaluación se ejecutó perfectamente y demolieron la base de investigación. Sin embargo, muchas de las capacidades físicas de Shu Chen disminuyen, y también sabes que la división dragón solo acepta a las élites. Todavía tendremos que esperar a que el equipo de evaluación termine de probar su fortaleza general, pero debes prepararte para lo peor. Por supuesto, no debe desanimarse. Le recomendó a los tres a dragón, ¿todavía no tiene los otros dos? También terminaron esta misión para poder unirse a dragón ahora. El instructor no se veía muy bien y simplemente se apoyó contra la pared y se fumó un cigarrillo. Luoyi, que estaba apoyado contra la puerta de la sala en el otro lado, escuchó toda la conversación, las lágrimas brotaban de sus ojos inyectados en sangre. El otro buen amigo suyo se sentó en silencio junto a la cama, ya habiendo adivinado el resultado. No dijo nada, solo colocó en silencio un carcaj debajo del cuerpo de Shu Chen. No había nada más que quisiera decir, y ya había golpeado a Luoyi en el pasillo del hospital antes. Al día siguiente, Shu Chen esperó fuera de la sala de examen físico, esperando el resultado de la evaluación. Esperó en silencio en el pasillo, secándose el sudor de su cuerpo con una toalla, mientras Luoyi se sentaba a un lado con los ojos inyectados en sangre, sin decir una palabra. No se atrevió a escuchar el anuncio del resultado. ¿Qué pasaría si declarara la separación del grupo? Como equipo de amigos de tres desde el primer día de alistamiento, nunca volvería a ser lo mismo con la ausencia de Shu Chen. Shu Chen tampoco dijo una palabra mientras tomaba asiento. La persona a cargo del examen salió con una carpeta y le dijo a Shu Chen en el pasillo. Los resultados no son ideales, ¿todavía quieres escucharlo? Shu Chen asintió con la cabeza, sonriendo con amargura y diciendo. Adelante. Tu poder explosivo, velocidad, fuerza y otras estadísticas mostraron una disminución drástica, pasando del grado al C. Las estadísticas físicas y las fortalezas explosivas del agente común comenzaron desde el nivel E más hasta el nivel D para algunos de los más poderosos, y los atletas profesionales generalmente podían alcanzar el nivel D más. Por encima de eso, estaban C y C más, y luego B, B más, A, A más, S. Pero en este momento, el nivel C actual de Shu Chen básicamente indicaba que estaba solo un poco por encima de la gente común, pero era una brecha demasiado grande con el requisito de entrada mínimo de B para ingresar a la división dragón. No era de extrañar que el personal no tuviera el corazón para decírselo. Shu Chen todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero su corazón estaba lleno de amargura. Después de que el personal se fue, Luoyi se inclinó y se sentó allí llorando. Shu Chen se acercó, le tocó el hombro y suspiró. Aprende a cuidarte una vez que llegues a la división dragón y recuerda seguir las órdenes. No pierdas el tiempo más. Hermano Chen, Luoyi lloró y le dio a Shu Chen un gran abrazo, todo fue mi culpa. Lo siento, Shu Chen le dio una palmada en la espalda y salió del abrazo, procediendo a bajar las escaleras. El sentimiento amargo y amargo dentro de Luoyi surgió cuando vio la espalda de Shu Chen cuando se fue. Shu Chen vio al tercer miembro de su pequeño grupo cuando llegó a la puerta principal. Él sonrió, trabaja duro y hazme sentir orgulloso. Luoyi asintió. Te esperaré en la división dragón. Más palabras sonarían melodramáticas. Solo una breve oración fue suficiente para expresar su confianza en Shu Chen. Shu Chen sonrió, luego regresó a su dormitorio y empacó. No era ese tipo de chico. No cumplir con los estándares significaba no cumplir con los estándares y eso significaba la descalificación. Ya no se quedaría aquí para ser una carga o para que sus amigos apelaran a las emociones de su superior. Después de empacar, Shu Chen miró la foto enmarcada de los tres. Finalmente, colocó la foto en su maleta y salió del dormitorio. Dentro de la oficina del instructor, Shu Chen, ¿puedo rechazar tu solicitud de irme? Aunque sus estadísticas bajaron, aún puede quedarse atrás como instructor y ayudar a administrar los reclutas. Señor, solo quiero disfrutarte un poco de paz y tomarme un descanso, no tiene que intentar convencerme. Shu Chen sonrió con amargura. Ya me conoces, solo quería dejar mi mejor lado en el campamento militar. Pero sigues siendo un soldado sobresaliente. Pero lejos de ser suficiente. El instructor suspiró impotente. Luego, sacó una carta de referencia y dijo. Creo que puedes superar este obstáculo y volver. Este es un puesto que te he arreglado con un amigo en la oficina de seguridad pública de tu ciudad natal, Shang Chen. Si desea un trabajo estable, debe ir allí con esta carta e informar. Gracias. Shu Chen saludó a su instructor. Luego, tomó la carta y se fue. Se fue porque no quería que Luo Ji y los demás se sintieran culpables. Para entrar en la división dragón, todos se habían entrenado muy duro durante los últimos años. No quería que rechazaran la llamada del dragón solo por él. Cuando llegó a la puerta del campo militar, echó un último vistazo a este campo base en el que pasó los últimos cinco años. Esto no significó el final. Regresará y entrará en la división dragón porque formar parte de ella era su mayor sueño como soldado. Si se rindiera ahora debido a tal incidente, ya no sería Shu Chen, ni merecería ser el hijo de Shu Ren. Su padre había sido su orgullo durante toda su vida, y su sueño era llegar algún día a la división dragón, cumpliendo la ambición de su padre en su lugar. Sonrió al instructor y a los demás, volveré. Detrás de él, todos los soldados e instructores del campamento saludaron para mostrar respeto por toda la gloria que había traído a la V región militar. Capítulo 2. Él es mi esposo. Ya apestaba no poder unirse a la división dragón, y sus estadísticas y capacidades físicas también disminuyeron significativamente hasta el punto de soldados por debajo de lo normal. Estaba Shu Chen realmente bien con todo eso. Simplemente no quería derramar lágrimas frente a sus compañeros, y su insistencia en irse era solo para proteger la última pizca de dignidad que le quedaba. No necesitaba la compasión y la simpatía de los demás. No había nada que quisiera decir, porque como perdedor, cualquier cosa que diga estaría mal. La realidad era cruel, y la única opción que se le presentaba era recuperarse en paz y regresar cuando regresara al nivela. Después de regresar a Shang Chen, Shu Chen salió a un club para emborracharse por la noche. La multitud en la pista de baile se balanceaba y bailaba al ritmo de la electrónica caótica, pero Shu Chen estaba inmerso en sus propias emociones. Sentado junto a la barra, tomó foto tras foto, y no pasó mucho tiempo antes de que una mujer magníficamente vestida se le acercara y le dijera, ¿no me vas a invitar a un trago? Shu Chen fingió ser sordo. Esta mujer echó un vistazo más de cerca a su musculoso cuerpo de 6'3 de altura. Además de las líneas sexys que ni siquiera la ropa podía cubrir, la mirada aguda y firme de sus ojos emitía una sensación aún más varonil. Las mujeres en los clubes nocturnos amaban más a este tipo de hombre maduro y fuerte. Sólo las mujeres inseguras intentarían buscar un puerto emocional en un lugar así, y esta mujer estaba claramente atraída por Shu Chen. Dale un vaso de whisky, lo pago yo, dijo la mujer mientras le hacía un gesto al camarero. Cuando se colocó el whisky en la mesa, la mujer pareció deslizar una pastilla en la bebida y le sonrió a Shu Chen. Entonces te invitaré a beber. Aunque estoy un poco borracho, mi cerebro aún puede funcionar. Shu Chen se burló de sus acciones y gritó, piérdete. No dispuesta a provocar más humillaciones sobre sí misma, la mujer resopló y se alejó. Después de tomar un par de tragos más de forma consecutiva, muchas emociones infelices fueron olvidadas gradualmente bajo la influencia del alcohol, y su conciencia también se desvaneció lentamente. Cuando la barra estaba a punto de cerrar, el camarero se acercó y lo empujó ligeramente, señor, señor. Despierta. Tenía la cabeza apoyada en la mesa, y el lote de botellas vacías que tenía frente a él era suficiente para delatar el hecho de que no podía estar más borracho. El camarero no podía despertarlo sin importar qué, así que sin mejores opciones, pidió a dos miembros del personal que lo ayudaran a sostenerlo mientras buscaba un teléfono en su cuerpo. Abriéndolo con el dedo del borracho, llegó a la lista de contactos. Estaba bastante vacío, ya que sólo unas pocas personas se salvaron. El primer número que apareció fue uno etiquetado como esposa, y el camarero lo marcó de inmediato. El teléfono sonó un rato, pero nadie contestó. El camarero marcó de nuevo y, después de una larga espera, alguien finalmente respondió. Respondió una voz de mujer muy etérea y hermosa. Aunque el tono era bastante frío, su voz era realmente suave y reconfortante. ¿Hola? El cantinero se quedó aturdido por un segundo, pero luego rápidamente preguntó. ¿Hola, eres la esposa del dueño de este número? Entonces, lo que sucedió es que este caballero se emborrachó en nuestro bar y no pudimos despertarlo. El otro extremo de la línea se quedó en silencio por un momento. ¿Te equivocaste de número? Volvió a hablar la voz. Pero, el camarero volvió a mirar el nombre y el número de contacto y continuó, pero este caballero guardó este número como esposa. De todos modos, lamento las molestias, tal vez haya habido un error. Compañía de entretenimiento Wadu, la hermosa mujer en el cóctel anual de la compañía llevaba un hermoso vestido largo y su cabello ondulado la complementaba perfectamente. Su nombre era Lin Chuxue, y fue reconocida como la diosa nacional, inteligente y hermosa. Desde su debut, ese hermoso rostro suyo, que podía tocar el corazón de todos en el país, le dio un gran impulso para atraer fanáticos. A través de su talento en la actuación y el canto, pudo capturar los corazones de más y más fanáticos, lo que le permitió convertirse en una de las celebridades más famosas de los últimos años. Viniendo de una familia mixta de inglés y chino, otra capa de misterio y nobleza envolvía su identidad, y sus fanáticos la llamaban la princesa de ojos azules. A pesar de su nacionalidad extranjera, optó por desarrollar su carrera en Waxia. Originalmente, ella era indiferente hacia la llamada de Xu Chen, pero al escuchar las últimas palabras del camarero, suspiró. Justo antes de que el camarero estuviera a punto de colgar, volvió a abrir la boca y preguntó con frialdad. ¿Dónde está tu bar? Uh, el camarero estaba obviamente un poco sorprendido después de la larga pausa, y luego respondió de inmediato. Está en 81 Street, llamado Old Place Club. Entonces, la llamada terminó. El camarero hizo un puchero, sintiendo que la mujer del otro lado estaba actuando un poco raro. Después de colgar, Lin Chuxue vaciló un poco, y luego le dijo a su asistente que estaba tintineando vasos y entreteniendo a los invitados en la esquina. Toma el auto y ven a un lugar conmigo. El asistente asintió. Se disculpó ante los invitados y se fue con las llaves del coche. Lin Chuxue dejó la fiesta y la siguió a su RV. Ve a 81 Street, a un pub llamado Old Place. El asistente asintió con la cabeza, encendió el automóvil y le dijo a Lin Chuxue con una sonrisa. Hermana Lin, muchas celebridades nuevas contratadas por la compañía querían pedirle consejo, ¿por qué decidió irse tan temprano? Es aburrido, ¿no hay suficientes cócteles como este? Lin Chuxue miró el paisaje urbano nocturno que pasaba por su ventana. Hermana Lin, ya es bastante tarde. ¿Qué vamos a hacer yendo a un pub? Lin Chuxue no habló. En silencio, su rostro se volvió hacia la ventana y sus delgadas pestañas no se movieron. Era ese tipo de mujer tranquila y elegante, donde no importa en qué rincón la pongas, su existencia sería demasiado deslumbrante para pasarla por alto. Ya sea en la vida cotidiana o frente al público, siempre desprendía el sentimiento de una diosa que no anhelaba nada en este mundo, contenta con permanecer en silencio mientras su belleza florecía. Al llegar fuera del Old Place, no era conveniente que la figura pública a la que iba a aparecer, por lo que le dijo a su asistente. Lin, entra y recupera a un caballero llamado Chuchen. Lin estaba un poco sorprendida, pero aún así hizo lo que le dijeron. No mucho después de entrar, salió, luchando por ayudar al inconsciente y borracho Chuchen a llegar al auto. Tomó un tiempo, principalmente porque este Chuchen era demasiado problemático para manejar, lanzándose de izquierda a derecha. Al final, Lin Chuxue tuvo que bajarse de la casa rodante y ayudarlo a subir al auto junto con su asistente, antes de tirarlo a un sofá. De vuelta a mi condominio. Hermana Lin, nunca traes hombres a tu casa, a Lan le preocupaba que no fuera apropiado. Vamos. Lin Chuxue no quería repetirse. Lan no tuvo más remedio que arrancar el coche. En el camino de regreso, no pudo evitar preguntar. ¿Quién es este hombre? Nunca lo había visto antes. Él es mi esposo, mirando al borracho Chuchen, dijo sin una pizca de emoción. El tipo que es solo de nombre. ¿Marido? Los ojos de Lan se agrandaron en estado de shock. Hermana Lin, ¿todavía no estás soltera? Lin Chuxue respondió. Fue arreglado por nuestros padres antes de nuestro nacimiento, así que no pude rechazarlo en ese momento. Llevamos casados tres años, pero nunca hemos vivido juntos. Para nosotros, es como si el otro no existiera. Hubo un tsunami en el corazón de la asistente Lan, ya que la revelación la había dejado completamente estupefacta. ¿Qué tan joven era Lin Chuxue? Tenía poco más de 20 años y, como asistente que había seguido a su jefe desde su debut hace tres años, nunca había oído que su jefe estuviera casado. Si esta noticia se filtrara a los medios de comunicación y a los fanáticos, ¿no estarían desconsolados y no terminaría su carrera? En la industria del entretenimiento, especialmente en las actrices, la juventud era un factor importante que impulsaba la popularidad, y muchas celebridades tenían más miedo de casarse demasiado pronto y luego perder popularidad. Como su asistente, Lan estaba muy preocupada. Lin Chuxue sabía lo que le preocupaba a su asistente y dijo, está bien, ya hemos ocultado el secreto al público durante tres años, por lo que no deberíamos tener problemas para ocultarlo por más tiempo. Si el público se entera, no podemos hacer nada. Ya nos registramos, aunque es solo nominal. Capítulo 3. El extraño más familiar. El día siguiente, Shuchen se despertó y se encontró en un entorno completamente desconocido. Estando atento, inmediatamente se sentó derecho y miró a su alrededor. Lin Chuxue llevaba un vestido verde de casa y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Se sirvió un vaso de agua, lo colocó sobre la mesa y dijo en voz baja, ¿Estuviste aquí una vez, recuerdas? Oh, eres tú. Shuchen finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se masajeó ligeramente la sien, lamento molestarlo. Luego, se levantó y se preparó para irse. Bebe un poco de agua primero, dijo Lin Chuxue con indiferencia, luego caminó hacia una habitación independiente que fue designada para que ella creara música. Se sentó frente al piano y sus diez dedos delgados y blancos como la nieve comenzaron a tocar el repertorio de su nuevo álbum. Después de que Shuchen bebiera toda el agua y se preparara para irse, Lin Chuxue habló sin siquiera girar la cabeza. Si te vas ahora mismo, los paparazzi te atraparán y entonces nuestra relación ya no será un secreto. Shuchen hizo un puchero mientras bajaba las escaleras y se sentaba en un sofá. En el otro lado, estaba sentada la asistente de Lin Chuxue, Lan. Shuchen le preguntó a Lin Chuxue, ¿Te importa si fumó? Ella no respondió, simplemente siguió tocando su piano. La música era muy suave y relajante. Con la música más el cigarrillo, el estado de ánimo de Shuchen fue mucho mejor. Después de que Lin Chuxue terminó de jugar, se dio la vuelta, lo miró y le preguntó, ¿Estás fuera? Shuchen asintió, sí, no pude entrar, así que salí. Voy a trabajar en Shangchen por ahora, pero no te preocupes, viviremos nuestras propias vidas. Cumpliré mi promesa anterior de no entrar en tu vida. No es necesario el recordatorio, lo has hecho bien durante los últimos tres años. Lin Chuxue volvió a preguntar, ¿Qué planeas hacer? Mi superior arregló algo para mí, respondió Shuchen. Comenzará con pequeños asuntos policiales de patrullaje, pero no renunciaré a mi sueño. Envidio que todavía tengas tu sueño. Shuchen sabía que esta mujer estaba haciendo una acusación indirecta. Fue injusto para Lin Chuxue tener que casarse con Shuchen solo porque sus padres lo arreglaron incluso antes de que nacieran. Esto también interrumpió muchos de sus planes anteriores para su propia vida, dejándola sin más remedio que venir a Waxia para ser su esposa. He tratado de convencer al tío Lin muchas veces en los últimos años, y lamento mucho que tuvieras que casarte conmigo. Pero no te preocupes, te daré suficiente libertad y respeto, e incluso puedes ignorar todo este asunto del matrimonio para buscar tu verdadero amor. Sé que nuestro matrimonio tarde o temprano quedará al descubierto, lo que podría dañar tu carrera, pero dame un poco de tiempo para convencer al tío Lin y luego podremos divorciarnos de inmediato, dijo sinceramente Shuchen. Lin Chuxue no dijo nada y solo miró en silencio su partitura. La asistente Lan en el costado claramente hizo un sutil sonido de burla después de escuchar sobre el trabajo de Shuchen. A sus ojos, las posibles opciones de matrimonio de la hermana Lin deberían ser los ricos o los poderosos, en lugar de un pequeño policía que no tiene la apariencia ni los antecedentes. No era de extrañar que la hermana Lin le hablara en un tono tan indiferente. Pero hablando de ser indiferente, la hermana Lin parecía actuar de esta manera con todos los hombres con los que se cruzaban. Originalmente, ella estaba planeando aguantar un poco a Shuchen, pensando que podría ser de un entorno deslumbrante. Sin embargo, después de descubrir lo que realmente hizo, Lan de repente se encargó de pensar que debía evaluar el riesgo que este tipo podría representar para la carrera de su jefe. Se sabía que la fama de Lin Chuxue todavía estaba en aumento, y cada minuto de su agenda diaria podía compararse con el valor del oro. En términos tanto de patrimonio neto como de pago, ella era de primer nivel en el círculo de celebridades, y Lan no pudo evitar sospechar si el pequeño policía Shuchen la chantajearía más tarde. Entonces, después de reprimir su intención por un tiempo, finalmente sacó un acuerdo y lo colocó sobre la mesa. Shuchen miró la mesa y preguntó, ¿qué es esto? Lan respondió, hermana Lin, esto es de su agente, la hermana Lei. Lin Chuxue frunció el ceño, al igual que Shuchen. Lan lo miró y dijo, señor. Shu, aunque es muy grosero, pero por el bien de la carrera de actuación de la hermana Lin, queremos que firmes un acuerdo de confidencialidad para mantener la confidencialidad de toda tu relación con Lin Chuxue. También destaca que en el futuro, no puede interferir tanto en su carrera como en su vida personal. Lan. Lin Chuxue estaba un poco insatisfecho. Hermana Lin, no tengo otra opción, en este momento usted es la firma de nuestra compañía, nuestra celebridad número uno. Si se filtra la noticia de su matrimonio, será un gran golpe para su carrera como actor. Ahora está en la pendiente ascendente de su carrera y debemos eliminar todos los riesgos posibles que podrían traer un impacto perjudicial, Lan sonrió amargamente y luego dijo en un tono preocupado. Shuchen se rió, y luego su rostro se hundió, no tienes que señalar con el dedo en el asunto entre ella y yo. Siempre soy muy consciente de ello y mantengo mis palabras. En los últimos tres años, no me interesó nada relacionado con ella, y esta es solo la segunda vez que vengo a este apartamento. Tú y la compañía detrás de ti pueden relajarse, no entraré en su vida. Luego, se puso de pie y salió del condominio. Lan estaba muy enojada, e inmediatamente habló con Lin Chuxue. Claramente se siente culpable. No podemos dejar cosas así, hermana Lin. Si no está firmando esto, podría volver a chantajearte cuando estés en la cima de tu carrera. Lin Chuxue no habló, mientras continuaba tocando su piano. No estaba preocupada, pero su asistente Lan no podía estar más preocupada. Si hubiera algo que no le faltara al círculo de celebridades, serían hombres así. Hermana Lin, no sé qué decir, ¿por qué no le dirías a la empresa sobre tu matrimonio? Y si no firma el acuerdo, ¿cómo va a estar segura la empresa de seguir invirtiendo recursos en ti para que crezcas? Lin Chuxue estaba tocando pacíficamente otra nueva canción, simplemente dejando que Lan se apagara como si el mundo estuviera a punto de llegar a su fin. Lan. Se estaba encantando con su propia música, tan hermosa como silenciosos fuegos artificiales. Después de terminar la canción, miró a su asistente y le preguntó, ¿Lan, crees que soy bonita? Por supuesto, la hermana Lin es la mujer más hermosa que he visto. Incluso en el círculo de sangre mixta, ocupa un lugar destacado en la lista internacional. ¿Qué hombre con estatus o riqueza no quiere conocerte? En este momento, la oferta para tener una cena a la luz de las velas con usted ha aumentado a 20 millones. Las empresas de cazatalentos ya se comunicaron directamente con nuestra empresa y la hermana Lei las rechazó a todas. Es obvio lo alto que es su patrimonio neto por una sola comida. Algunas de las celebridades femeninas de la lista a ni siquiera reciben un pago de 10 millones por una película. Lin Chuxue sonrió gentilmente. Oh cierto, no escuchaste lo que dijo antes de irse. Durante tres años, prometió que no entraría en mi vida. Lo hizo, no metió las narices en ningún asunto relacionado conmigo. Ha estado aquí una vez y no le importó hasta el punto de que ni siquiera recuerda su última visita. Lan, creo que es un hombre de palabras. Déjame preguntarte, ¿cuántos hombres pueden casarse conmigo y aún respetarme como un invitado y tratarme como un extraño después de tres años? Lan se quedó sin habla. Eso también era cierto. Si fuera otra persona, de hecho perderían la calma e intentarían forzar las cosas con Lin Chuxue. Pero hermana Lin, tengo miedo de que vuelva a pedir cosas cuando usted se encuentra en la cima de su carrera. Lan frunció el ceño. No lo hará, no te preocupes. Lin Chuxue no parecía nervioso en absoluto. Cerró la tapa de su piano, se puso de pie y dijo. ¿Sabes por qué tú, los reporteros y los medios de comunicación no pudieron encontrar la información sobre mi estado matrimonial? Lan negó con la cabeza. Lin Chuxue dijo lentamente. De hecho, fue él quien movió algunos hilos y lo hizo confidencial. Parecía que realmente no sentía nada por mí. Cuando nos casamos por primera vez, tampoco forzó nada. Pensé que estaba jugando el truco de soltar las riendas solo para agarrar mejor, así que decidí ingresar al negocio del entretenimiento para sondearlo. Hablando de esto, Lin Chuxue sonrió con amargura. Pero resultó que a él realmente no le importa. En los últimos años, estuvo en el ejército, pero incluso cuando salía del armario de vez en cuando, nunca me había llamado una vez. Éramos como los extraños más familiares. Pero eso también es bueno, al menos no nos odiaremos, y eso es bueno para ambos lados. Capítulo 4. ¿Eres estúpido? Después de dejar el apartamento de Lin Chuxue, Shucheng regresó al piso superior de su apartamento de gran altura. De pie en el balcón, podía ver más de la mitad del centro y la orilla del lago rural. Poco después, el gerente de la empresa gestora se acercó personalmente y le entregó un informe. Esta es la lista de huéspedes que se han instalado durante los últimos tres años. Temíamos que no tuviera la confianza necesaria para permitirnos administrar este edificio por usted, por lo que organizamos los datos y lo hicimos todo transparente para usted. Nuestro jefe realmente concede una gran importancia a su negocio inmobiliario, señor. Xiu. Después de todo, ningún jefe en Shang Chen se atrevería a entregar una propiedad tan grande para que la administre nuestra empresa. Xiu Chen tomó un cigarrillo y asintió. No tenía la intención de recuperar la propiedad, no se ponga nervioso. El gerente de la empresa de gestión intermediaria dejó escapar un suspiro de alivio. Solo quiero que revoque la información de alquiler del piso más alto. Viviré en Shang Chen durante el próximo tiempo y usaré este piso yo mismo. Oh, eso es un alivio. Pensé que planeaba cancelar nuestra cooperación. El gerente finalmente se relajó. Xiu Chen sonrió. No quiero lidiar con los problemas que surgen con la administración del edificio. Informe a los invitados en el piso más alto, negocie con ellos y pídales que se muevan si pueden. El gerente respondió de inmediato. No hay problema, aunque los condominios a lo largo del área junto al lago tienen una gran demanda, la mayoría de las personas aún aceptarán felizmente la compensación por incumplimiento de contrato y se mudarán. Xiu Chen asintió. Entonces te lo agradeceré de antemano. No hay problema en absoluto, señor. Xiu. Si necesitas algo, solo llámame. El gerente le entregó a Xiu Chen una tarjeta de presentación y luego salió del balcón. Xiu Chen apagó el cigarrillo y luego fue a la oficina de seguridad pública de la ciudad con la carta de recomendación. Con el pasado de Xiu Chen en el ejército, fue más que suficiente para calificar para un puesto en una estación de policía local. Después de leer la carta, el director no le dio demasiados problemas y le dijo directamente a un supervisor que llevara a Xiu Chen a conseguir su uniforme. Esta es su tarjeta de identificación y su número de identificaciones M8757. A partir de ahora, usted está conmigo y somos responsables del área de la orilla del lago, el supervisor le entregó el uniforme y la identificación y dijo. Xiu Chen asintió. Sí señor, es un placer. No hay problema, solo sé inteligente en el futuro. Nuestra zona es un poco diferente al resto. El instructor suspiró y continuó. Antes de que se le otorgue una licencia de arma de fuego, estará patrullando con otros colegas durante el día. O cierto, todavía estás familiarizado con la ciudad. Aunque estuve fuera durante tres años, todavía crecí aquí, así que puedo adaptarme naturalmente. O, el cambio de tres años puede ser drástico. En este momento, el país está en auge y hay grandes cambios cada año, especialmente para las grandes ciudades como Xiu Chen. El distrito financiero de la ciudad cambia todos los días y hay personas en todo el país que vienen aquí a trabajar. Entonces, hay mucho tráfico aquí y hay todo tipo de personas. Normalmente, la cantidad de juicios y el tamaño de nuestra carga de trabajo pueden sepultarnos. También te enfrentarás a muchas cosas, especialmente por la noche. Es una ciudad que nunca duerme y también funcionamos 24 horas al día, siete días a la semana. Aunque este trabajo es bastante agotador, la política de compensación y beneficios de Shang Chen nos trata bastante bien. Haz un buen trabajo y, con un buen historial, tendrás mucho espacio para avanzar. Xiu Chen asintió. Después de ponerse el uniforme, echó un vistazo al espejo y sonrió. Ambos son trabajos que sirven a este país, solo trate esto como un período de castigo mientras mis estadísticas se sitúan en C el día en que vuelva al nivel A será el día en que me uno a la División Dragón. Después de ponerse el sombrero y arreglarse, Xiu Chen fue al pasillo de la oficina. Con la presentación del supervisor, Xiu Chen saludó a sus colegas que manejarían el distrito con él. Sin embargo, un policía de patrulla que podría estar agotado por el turno de anoche salió del salón detrás del escenario. Tenía algunos moretones en la cara y se quejó al supervisor. Señor, me gustaría pedir un día libre. El supervisor frunció el ceño y dijo después de dejar escapar un profundo suspiro. Entonces, ¿quién va a llevar tu turno de noche a patrullar? Quien quiera ir puede ir, de todos modos estoy harto de eso. El chico estaba claramente muy emocionado. ¿Qué tal si tomó el turno de día? ¿Cómo puede funcionar eso? Su área de patrulla asignada, el distrito junto al lago, ya es un lugar que merece más atención. ¿Quién ocupará tu lugar si te tomas un descanso? El supervisor se enojó un poco y preguntó a los demás. ¿Quién de ustedes quiere tomar su turno de noche? Los otros cuatro inmediatamente negaron con la cabeza. El policía que pidió un día libre señaló el moretón en su rostro y dijo. Mire, esta gente se atrevió a agredir públicamente a la policía y causa problemas todos los días. Anoche, las quejas no se detuvieron, y solo traté de intervenir en algunos casos, pero aún así me golpearon así. Algunas personas incluso dijeron que me despedirían. Esos bastardos creen que pueden hacer cualquier cosa solo porque tienen dinero. El supervisor suspiró. Le dio una palmada en el hombro y dijo. Entiendo que es difícil, pero también sabes que los jóvenes ahora simplemente tienen mal genio, y los que no tienen modales no escucharían si les pusieras alguna lógica. Solo tengan paciencia durante unos días, le pediré al director y a la junta de administración general que envíen más hombres para ayudar a aliviar la presión. A juzgar por las emociones exhibidas por el oficial y como los demás estaban aterrorizados por recoger esta papa caliente, parecía que la ciudad de Shang Chen, que nunca dormía, había tomado un camino bastante desviado. En este momento, Xu Chen habló. ¿Quieres que lo cambie por su lugar? El oficial de patrulla con moretones respondió de inmediato y sus ojos se iluminaron de alegría. Señor, si alguien está dispuesto a ocupar mi lugar, por ahora tomaré el turno de día. No, Xu Chen acaba de llegar hoy y no está muy familiarizado con muchas cosas en el área. Voy a dejar que él se encargue del lado logístico por ahora. El supervisor frunció el ceño. Pero con esta lesión necesito ir al hospital. Realmente duele, y necesito ir a que me revisen. Señor, está bien. Tengo que manejar este tipo de cosas tarde o temprano, así que es lo mismo. Simplemente tomaré su turno de noche, dijo Xu Chen. El colega con moretones estaba muy conmovido. Se acercó y le dio una palmada a Xu Chen en el hombro. Hermano, cuando me mejore, te llevaré y te invitaré a una buena comida. Xu Chen sonrió y luego le dijo al supervisor. Estoy bastante familiarizado con Shang Chen, estaré bien. Además, no soy el único en ese turno de noche, ¿verdad? No tendré ningún problema bajo el cuidado de mis compañeros. Está bien. El supervisor ya no estaba enredado en este asunto, pero todavía les recordaba a los otros policías del mismo turno de noche que eran más inteligentes y experimentados en la calle. Xu Chen es nuevo y no sabe muchas cosas, así que cuiden de él. Los demás asintieron. Luego, el grupo fue despedido, y los que necesitaban dormir se fueron a tomar una siesta y los que tenían hambre fueron a comer. Xu Chen simplemente se sentó en el patio trasero fumando. En ese momento, un policía del equipo de logística se acercó y lo miró como si estuviera mirando a un monstruo. Xu Chen, ¿estás fingiendo ser tonto o eres tonto de verdad? En una ciudad como Shang Chen, donde cada metro cuadrado de tierra se puede medir en oro, hay todo tipo de personas que viven aquí. Para ser honesto, estas personas irían a trabajar o se quedarían en casa durante el día y desempeñarían el papel de un buen niño. Pero por la noche, uno a uno, todos revelarán sus verdaderos personajes. Cualquier personaje aleatorio puede ser alguien con dinero o poder que no podemos permitirnos ofender, y por eso los turnos de noche son los más difíciles. Realmente no sé lo que está pasando por tu mente. Capítulo 5. Compañero de cuarto. Tal vez el supervisor no quería que el tímido miembro del personal del equipo de logística inculcara algunos pensamientos negativos en Xu Chen y lo asustara para que no tomara el turno de noche, por lo que se acercó y le dio una palmada en el hombro a Xu Chen. Oye amigo, ya no tienes que tomar el turno de día. Solo ven a las 9, 30 esta noche y haz el turno hasta las 8 am de mañana. Xu Chen se puso de pie y asintió. El supervisor apreciaba y respetaba a aquellos que no tenían miedo a los problemas, y le dijo a Xu Chen con una voz cálida y cariñosa. Si hay problemas, entonces solo tenemos que abordarlos de frente, de lo contrario, ¿por qué molestarse en ser un oficial de policía? ¿Derecho? La sociedad de nuestro país se rige por la ley, entonces, ¿quién puede estar por encima de la ley? Con la ley respaldándonos, si alguien busca problemas, simplemente arréstelo y déjelo hablar con la ley. Xu Chen asintió. Está bien, volveré por la noche. El supervisor sonrió y asintió. Ahora, Xu Chen ya no tenía nada que hacer durante el día. Para ser honesto, estaba feliz por eso, porque podría usar este tiempo para hacer ejercicio y, con suerte, recuperarse más rápido. Si fuera un turno diurno, es posible que ya no tenga tiempo para entrenar. Regresó a su apartamento, salió del ascensor en el piso superior y vio a una mujer asesina desde atrás. Un supuesto asesino de vista trasera es cuando la imagen de atrás del hermoso cuerpo de una dama fue suficiente para agarrar tu corazón y hacerte pensar que ella era al menos un 7 de 10. Por supuesto, también hubo un asesino de vista trasera. Nivele a las mujeres que podrían darse la vuelta y hacer que sus ojos sangren en lugar de hacer que su boca babere. Quizás al escuchar el ascensor abrirse, la mujer de espalda delgada que estaba esperando en el pasillo con su equipaje se dio la vuelta. Esa hermosa cara suya podría obtener un 9 sobre 10. La mujer no estaba ansiosa por hablar, pero al ver que King Chen sacaba las llaves y estaba a punto de abrir la puerta, habló con asombro. Tú eres el nuevo residente que se está mudando a este piso, ¿verdad? Shuchen miró a esta mujer con una expresión extraña. Pantalones cortos de jean para acentuar mejor sus piernas largas, delgadas y blancas como la nieve, además de la camisa ligeramente delgada y suelta, el atuendo complementaba muy bien su apariencia. Parecía el tipo de niña suave que disfrutaba quedarse en casa. Es eso y yo, respondió. Justo después de que terminó, esta linda chica de aspecto suave inmediatamente se acercó y agarró la muñeca de Shuchen. Con un rápido lanzamiento por encima del hombro, Shuchen, que estaba completamente desprotegido, cayó al suelo. Santo carajo. De hecho, estaba muy sorprendido. No esperaba que una mujer de aspecto vulnerable pudiera arrojar por encima del hombro a un hombre de 1,83 metros como él. Shuchen decidió simplemente tumbarse en el suelo hasta que descubriera qué estaba pasando. La técnica utilizada por esta mujer en este momento fue definitivamente una técnica de combate cuerpo a cuerpo utilizada por la policía o el ejército. Parecía que esta mujer compartía la misma profesión que él. La mujer se inclinó y dijo mientras apretaba los dientes. Me lo estaba pasando bien quedándome aquí hasta que llegaste. ¿Crees que eres todopoderoso y puedes hacer lo que quieras solo porque tienes dinero? ¿No sabes que es realmente difícil encontrar un lugar para vivir ahora mismo en Shangchen? Debe haber un orden por orden de llegada en todo. Si alguien se va a mover, serás tú. De lo contrario, estaré aquí junto a la puerta todos los días. Si tienes las agallas para mudarte en paz, te cuidaré una vez cada vez que te vea. ¿Lo tienes? Shuchen sonrió y negó con la cabeza. ¿Por qué estás sonriendo? Preguntó la mujer con desdén. Shuchen repentinamente forzó la fuerza en sus dos pies, levantándose un par de pulgadas delante de ella y tirándola sobre su hombro. Como ella era su compañera, decidió devolverle el favor. La mujer quiso resistirse cuando sintió que le agarraban la muñeca, pero de repente se dio cuenta de que la fuerza y la técnica de Shuchen eran mucho más fuertes que ella. En estado de shock, se encontró perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Shuchen controló un poco su poder. De lo contrario, la mujer se habría estrellado contra el suelo como lo que Hulk le hizo a Loki. Shuchen se quitó la suciedad de la ropa y respondió. Si quieres golpearme cada vez que me veas, no me importa devolver el favor. Luego, empujó la puerta para abrirla y entró. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, la mujer metió todo el brazo entre la puerta tratando de evitar que la cerrara, ¿sigues siendo un hombre? ¿Te atreves a pegarle a una mujer? Shuchen pensó que la mujer tiraría de su brazo hacia atrás para evitar ser atrapado por la puerta, así que continuó cerrándola. La puerta agarró el brazo de la mujer y ella gritó en estado de shock. Pero, simplemente no sacó el brazo y Shuchen no pudo cerrar la puerta. Solo soy responsable de mudarme, no soy responsable de nada relacionado con usted. Si tiene algo que decir, hable con la empresa gestora, dijo Shuchen. Pero, la mujer estaba ansiosa. Es realmente muy difícil encontrar un lugar en Shangchen. Finalmente pude encontrar un lugar aquí y ya he vivido aquí durante un mes, ¿cómo puedo mudarme de nuevo de inmediato? ¿No es esto un poco cruel? Si me equivoco, ¿la compañía de administración de propiedades le pagó el doble del alquiler mensual en compensación? ¿Todavía no es suficiente? Respondió Shuchen. No quiero la compensación, simplemente no me obligues a moverme. Realmente no es fácil encontrar un lugar para vivir en este momento, y este lugar también está muy cerca de donde trabajo, además, al menos no me avises con tan poca antelación, quiero decir, ¿qué te pasa? Hay cuatro unidades en el piso más alto, y deseaba desocupar las cuatro y conectar las unidades. ¿Vas a necesitar diez mil pies cuadrados solo para ti? ¿No es un poco demasiado solitario? ¿Qué tal esto? Solo dame una habitación y te pagaré el precio de mercado, dijo la mujer. No estoy interesado, no necesito dinero, respondió Shuchen. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Eh. ¿Sigues siendo un hombre o no? ¿Otros hombres no escatimarían medio solo para iniciar una conversación conmigo, y estás rechazando la oportunidad de compartir una habitación conmigo? ¿Es tu fortuna, de acuerdo? Si fuera otra persona, me habrían invitado a entrar sin cobrar un solo centavo. Entonces puedes ir con otra persona, dijo Shuchen y se preparó para cerrar la puerta de golpe. Quizás sintiendo el peligro y viendo su rostro sin emociones, la mujer se asustó esta vez y echó el brazo hacia atrás. Después de que Shuchen cerró la puerta, la mujer que estaba afuera dijo con enojo. ¿Es fácil para una niña estar sola lejos de casa? Me acaban de asignar al departamento de policía criminal de Shangchen, no estoy familiarizado con la ciudad ni tengo amigos, y ahora tengo que lidiar con algunos casos graves en estos días. ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo para encontrar un lugar? Después de escuchar que ella también fue asignada recientemente a Shangchen, detuvo sus pasos, se dio la vuelta, le abrió la puerta y le preguntó. Muéstrame tus documentos. La mujer se puso de pie y habitualmente sacó su identificación y dijo. No estoy mintiendo. Shuchen suspiró y luego le dijo. No me conoces, pero te atreves a vivir bajo el mismo techo que yo. Con un tipo extraño viviendo tan cerca de ti, ¿no tienes miedo? La mujer tampoco era estúpida. Ella sonrió levemente, por eso te mostré mi identificación policial. Incluso si eres estúpido, no te meterías con un oficial de policía criminal, ¿verdad? Además, solo compartimos un piso entero, no una sola habitación. Realmente no tengo opciones aquí, pero encontraré un lugar una vez que resuelva los casos en mi mano. Adelante. Shuchen abrió la puerta y se alejó. La mujer se llenó de alegría y resopló. ¿Finalmente admitiste la derrota ante mi hermoso rostro? Shuchen vio que ella entró pero no cerró la puerta, por lo que se rió y respondió. ¿Tienes miedo? ¿Quién tiene miedo? Las mujeres se burlaron. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó. Rangin. ¿Lo que es tuyo? Shuchen, respondió mientras la miraba con una media sonrisa. Si no tienes miedo, ¿por qué no cierras la puerta? Mierda, este tipo tiene una mente sofisticada. No fue simple, siendo capaz de detectar esta pista aparentemente insignificante. Como oficial de policía criminal, se sintió un poco avergonzada e incómoda al ver cómo su pequeño plan fue visto directamente por el tipo que tenía delante. Levantó y estiró la pierna hacia atrás e inmediatamente cerró la puerta. Luego, ella lo miró con burla y dijo. ¿Y qué? Lo cerré ahora. Shuchen anunció. Puedes mudarte y puedes elegir una habitación después de mí. No necesitas pagar el alquiler, solo tienes que hacer la limpieza después de llegar a casa del trabajo. Shuchen no era perezoso, simplemente no quería tomarse un tiempo de entrenamiento para hacer las tareas del hogar. Capítulo 6. Dos mujeres. Como mujer inteligente y astuta, Rangin sintió un poco de repulsión al escuchar que tenía que hacer la limpieza. Pero luego, recordó el costo de vida en este distrito dorado dentro de Shangchen. En comparación con tener que pagar entre 6 y 7 mil yuanes de alquiler mensual, hacer algunas tareas domésticas no parecía ser tan malo. Después de todo, ahorrar alrededor de 7 mil por mes significó un ahorro de 84,000 por año. Sería maravilloso si pudiera reducir tanto sus gastos. Ok, trato hecho. Rangin pensó por un segundo y no se opuso a la propuesta. Pero como mujer, tenemos muchos inconvenientes, así que creo que debes saber a qué prestar atención en tu vida diaria. En primer lugar, no se le permite entrar a mi habitación sin mi consentimiento, y viceversa, ni siquiera echaré un vistazo a su habitación. Luego, en términos de limpieza de las áreas comunes, Shuchen la miró desde un ángulo. ¿Esperas que lo haga? Sin palabras, Rangin hizo un puchero y respondió. Está bien, lo haré, pero por favor no te dejes ir. Si me siento agraviado por hacer más tareas que una cantidad razonable, me iré. Entonces puedes irte ahora mismo. Rangin se mordió los labios. Tú, los mendigos no pueden elegir. Mi piso es una unidad con vista, que es muy escasa en Shangchen. Incluso podría ganar mucho dinero simplemente alquilando mi balcón para que la gente disfrute de la vista. En este momento, ni siquiera te estoy cobrando nada, así que es tan difícil para ti limpiar un poco. Rangin rechinó los dientes. Pero todavía no soy una sirvienta. Además, tienes que pagar por el trabajo de las sirvientas, ¿verdad? Tampoco te estoy cobrando dinero, así que ¿por qué no podemos comprometernos? Eres un hombre, ¿por qué tienes que ponerse lo difícil a una niña vulnerable? Shuchen parpadeó. Tú eras el que intentaba establecer reglas para mí, no para mí. Rangin se detuvo un segundo y respondió. Pero no podemos tener reglas, ¿verdad? No nos conocemos, por lo que debemos establecer algunas reglas para evitar encuentros incómodos en el futuro. Shuchen dijo. Soy muy disciplinado y también tengo un balance final. De lo contrario, ¿por qué tu apariencia puede encantar a otros pero no a mí? Sé lo que te preocupa. Al principio, pensaste que podrías seducirme con tu belleza y luego mantenerme en mi lugar con tu fuerza. Sin embargo, notó que no puede vencerme en una pelea, por lo que ahora se está pintando como una niña vulnerable para aprovechar algunas reglas conmigo. Para ser honesto, estás pensando demasiado. He visto chicas mucho más bonitas que tú y tampoco me conmovieron, así que puedes estar seguro de que no estoy interesado en ti. Shuchen no tenía tiempo para una relación en este momento. Todo lo que quería era unirse a la división dragón lo antes posible. Sin embargo, para alguien como Rangin, que siempre había tenido mucha confianza en su belleza, ser tratado con indiferencia como si fuera un insulto total. Pero entonces, ella no tenía influencia para negociar con Shuchen y no podía simplemente volar su gorra. Ya era difícil convencer a este hombre de que la dejara entrar. Como dijo Shuchen, encontrar un condominio como este no fue fácil en Shangchen. Pero, ella todavía era una joven y hermosa dama, ¿no debería él negociar como un caballero? ¿Qué te pasa, intimidar a una chica vulnerable, haciendo cucheros? Rangin puso una mirada inocente mientras lo miraba fijamente. ¿Chica vulnerable? Shuchen no pudo contener la risa. ¿Una chica vulnerable que puede arrojar a un hombre de seis tres por encima del hombro? ¿Una niña vulnerable que podría convertirse en capitana del departamento de investigación criminal? Rangin no pensó que los ojos de este chico serían tan agudos, pudiendo leer los detalles durante los pocos segundos que mostró su identificación. Para otros, soy una mujer policía al servicio de la justicia, pero para alguien que me ha golpeado antes, solo soy una niña vulnerable. ¿Intimidar a un recién llegado como yo te hace sentir superior? Dijo Rangin. Shuchen agitó la mano y respondió. Lo que sea, no hables más. Haz las tareas del hogar o simplemente date la vuelta y vete. Tienes un problema con tu personaje. Rangin tarareó una vez. Luego, recogió su equipaje, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. De hecho, todavía había una pequeña parte de ella que pensaba que Shuchen la llamaría y le pediría que se quedara, pero pronto se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. Sin otra opción, se detuvo, se dio la vuelta, dejó caer sus maletas y dijo con rabia. Como oficial de policía que juró servir a la gente, he decidido salvarte. Luego, sin tener tiempo de recoger su dignidad que destrozaba por todos lados, se fue a su habitación y dejó su equipaje, y también hizo la cama con sus sábanas. Y justo después de que Shuchen terminó de lidiar con este, escuchó una pelea afuera en el pasillo. El sonido se acercaba cada vez más a su puerta, y justo cuando Shuchen subió para cerrar la puerta, quien hubiera pensado que los dos que estaban discutiendo la abrirían. Una era una mujer, que tenía un pequeño rizo natural con su cabello, labios rosados suaves y pestañas largas. Su hermoso rostro de forma ovalada se enfrió tan pronto como vio a Shuchen. Ella simplemente dejó su equipaje dentro de la habitación, luego tiró una pila gruesa de billetes de 100 yuanes al piso, y dijo fríamente. Tengo que estar en vuelos todos los días, es tan agotador que solo quiero dormir cuando regrese. Pero entonces, la administración de la propiedad me dijo que tenía que mudarme. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque tienes dinero? Recupera tu dinero, solo quiero dormir. Entonces, ella entró directamente a la casa de Shuchen con sus tacones altos todavía puestos. Shuchen se quedó estupefacto cuando vio a la mujer entrar, el hombre que estaba discutiendo con ella era el administrador de la propiedad. Tortemente y en tono de disculpa miró a Shuchen, estaba claro que también hizo todo lo posible. Señor. Shu, los ojos de Shuchen estaban muy abiertos cuando le preguntó al gerente. ¿Qué está pasando? El administrador de la propiedad dijo con torpeza. Olvidé decirte que hay dos mujeres de los cuatro inquilinos que originalmente estaban aquí y todavía no están dispuestas a mudarse. Pensé que podríamos negociar con ellos, pero no esperábamos que fueran tan difíciles de tratar, lo siento señor. Shu, uno de ellos es policía, así que no me atreví a obligarla a mudarse. Y la otra es asistente de vuelo, pero a juzgar por el superdeportivo que conduce dentro y fuera de la propiedad, su trabajo probablemente sea solo un pasatiempo. Nuestro jefe incluso lo intentó, pero pareció incapaz de persuadirla. Shuchen se quedó sin palabras, pero al ver la cara del gerente que estaba a punto de llorar, no tuvo el corazón para echarle toda la culpa. Solo lo saludó y lo despidió. Originalmente, quería ocupar las cuatro unidades en este piso, para poder tener más espacio para el equipo de entrenamiento, lo que lo ayudaría a recuperarse más rápido. Indefenso, se arrodilló y empezó a recoger el dinero. Rangin salió, claramente todavía ajeno a la noticia de que otra mujer se mudaba. Aplaudió para llamar la atención de Shuchen y dijo. Para agradecerte por dejarme quedarme, te invitaré a comer. Shuchen respondió lentamente. ¿Es porque eres demasiado vago para cocinar? ¿Vio a través de mí de nuevo? Rangin comenzó a preocuparse por su futura habitación con este chico, parecía imposible ocultar cualquier pensamiento frente a él, sin mencionar que no estaba actuando como un caballero en absoluto. Con curiosidad le preguntó a Shuchen. ¿Sigues soltera? Shuchen la sintió con la cabeza, estrictamente hablando, sí. Rangin, te lo mereces. Vamos. Es comida de cualquier manera, a quien le importa donde comamos. Hoy ya he perdido demasiado tiempo resolviendo toda la situación de la vivienda. Shuchen pensó que también sería una buena idea salir a comer, también podría aprovechar esta oportunidad para aprender más sobre la situación actual de la ciudad y la tasa de criminalidad. Al menos, esa era la intención de Shuchen de ir a cenar, pero Rangin estaba planeando completamente otra cosa. Ella sintió que perdió la cara durante toda la situación de la vivienda y como básicamente terminó convirtiéndose en su sirvienta, por lo que lo llevó a propósito a un restaurante al que a sus colegas masculinos les encantaba ir. Tenía como objetivo un encuentro inesperado con sus colegas para mostrarle a Shuchen lo popular que era. Además, si esas personas vieran que su diosa estaba cenando con un hombre, probablemente intentarían enseñarle a Shuchen una lección por envidia e ira, y eso podría ayudar a restablecer algo de equilibrio en su corazón. Shuchen aún no había conseguido un coche, así que se metió en el sedán de Rangin. En la totalidad de Shangchen, en las pantallas de los centros comerciales, en las vallas publicitarias junto a las carreteras, en los anuncios en las calles, los productos promocionales de Lin Chuxue se podían ver en todas partes. Sus fotografías también agregaron un elemento de belleza a la ciudad. De la nada, Shuchen dijo. ¿Sabes por qué la belleza de una chica no me afecta? Porque mi esposa es Lin Chuxue. Rangin se echó a reír mientras trataba de mantener el volante recto, si Lin Chuxue es tu esposa, me veré comiendo caca. Shuchen se quedó sin palabras. Solo estaba bromeando, no tienes que ser tan serio. Temía que Rangin algún día cumpliera con esa promesa. Yo también estoy bromeando, por supuesto. Si tu esposa es Lin Chuxue, comeré caca en vivo frente a tu cara. Shuchen, punto 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 los dos llegaron a un restaurante que no era realmente lujoso. Shuchen estaba un poco sorprendido de por qué Rangin lo llevaría tan lejos para comer. Echó un vistazo a su alrededor y notó que el edificio del departamento de policía criminal estaba muy cerca. De repente, se dio cuenta de que no iba a ser una comida fácil. Rangin tenía miedo de que Shuchen se acobardara, así que sonrió levemente. Aquí dan un descuento bastante grande para la policía, ¿por qué no probar este lugar? Puede que el lugar no parezca lujoso, pero la comida es deliciosa y está hecha con ingredientes orgánicos, y saben cómo cocinar muchas comidas caseras. Shuchen asintió. Entonces comeremos algo aquí. Rangin asintió y sonrió. Luego, llevó a Shuchen al restaurante y sus colegas que estaban cenando adentro los vieron de inmediato. Comenzaron a intercambiar miradas, oye, ¿no es esa la policía Bell de nuestro departamento de policía criminal? Mierda, no es de extrañar que Lida Zwang no pudiera cortejarla con éxito, resulta que ya tiene novio. Jaja, ve a buscar a Lida Zwang, su diosa incluso está mostrando a su novio en nuestro territorio ahora. Capítulo 7. Guardián de la belleza. Rangin ordenó algunos platos exclusivos de estilo casero, y comenzó a hacerle a Shuchen todo tipo de preguntas mientras los dos comenzaban a comer. Mientras los dos comían, los ojos de todos los hombres a su alrededor estaban, de hecho, fijos en Shuchen. El objetivo de Rangin era simple, sólo quería mostrarle a Shuchen lo popular y rara que era una mujer hermosa como ella en esta sociedad. Ella era la belleza de su departamento de investigación criminal, con la que todos los colegas masculinos rogarían que se les diera la oportunidad de hablar. Shuchen dijo que las bellezas como ella no eran efectivas con él, por lo que lo trajo aquí para mostrar lo atractiva que era para los demás. Pensó que esto también le enseñaría a Shuchen a suavizarse un poco con ella en los próximos meses que estarían compartiendo habitación juntos. Era natural que las mujeres carecieran de sensación de seguridad, además, el encuentro de esta mañana le enseñó a Rangin que tampoco podía vencer a Shuchen por la fuerza. Si no mostraba el tipo de seguidores que tenía, sería demasiado tarde si Shuchen hiciera algo escándaloso con ella. Jim, no me digas que este chico es tu novio. En ese momento, se acercó un tipo con un corte de pelo y un chaleco de cuero verde, rodeando la mesa con otros tres compañeros. Rangin respondió. Por supuesto que no, Lida Zuan, no me vengas con estas tonterías. Lida Zuan dijo de inmediato. Si no es tu novio, ¿por qué estaba sentado en tu auto y ahora cenando contigo? Luego, se sentó y miró a Shuchen. Hermano, ¿cómo te llamas? Rangin respondió en cambio, Shuchen. Lida Zuan se enojó aún más y cuestionó con impaciencia. Le pregunto, ¿por qué respondes en su lugar? ¿Quién es este chico para ti? Shuchen respondió. Soy Shuchen, no estoy relacionado con ella de ninguna manera íntima. Lida Zuan decidió investigar primero, ¿qué haces? De hecho, estaba enojado, pero no era el que se enfrentaría ciegamente a un tipo sin tener mucha información. Shuchen frunció ligeramente el ceño, pero cuando vio la luz astuta en los ojos de Rangin, pensó que se ahorraría algunos problemas. Inmediatamente dejó sus palillos. Lo siento, no soy un criminal, tal vez estés pidiendo demasiado. Ya terminé de comer y tengo algo que atender, así que me iré primero. Rangin, entonces te llevaré. ¿Conducirlo? ¿Conducirlo? Lida Zuan inmediatamente gritó y saludó con impaciencia a Shuchen, lárgate. ¿Qué estás haciendo, Lida Zuan? Rangin inmediatamente gritó. Él es mi compañero de cuarto, solo lo estoy invitando a comer. ¿Por qué le está dando tanta importancia? Qué niña tan astuta, sin mencionar nada más, solo la palabra compañera de cuarto fue suficiente para volar la gorra de Lida Zuan. Compañero de habitación. No solo Lida Zuan, todos los demás también estaban estupefactos. ¿Qué debería hacer ahora? Lida Zuan estaba ansioso, ¿cómo podría su diosa estar compartiendo habitación con un extraño masculino? ¿Cómo pudo permitir esto? No. Lida Zuan se opuso en voz alta. ¿Cómo puede ser que ya no puedas encontrar una sola habitación en Shangchen, así que tienes que vivir con este extraño? No es asunto tuyo. Rangin frunció el ceño. Además, ¿sabes dónde está la unidad? Es un condominio de clase alta. El alquiler solo ya está cerca de 10k por mes. Si no me dejas vivir allí gratis, ¿me vas a ayudar a pagar otro condominio? Oh. Lida Zuan se quedó sin palabras. Cuando se trataba de dinero, nadie lo estaba pasando bien. No es que no pudiera pagar una unidad para que Rangin viviera, era solo que tendría que morir de hambre si tuviera que hacerlo. Después de todo, los precios en Shangchen eran demasiado altos. Rangin, en resumen, por tu reputación, después de que termine el caso en mis manos, iré a buscar condominios contigo. Luego miró hacia Shuchen por el rabillo del ojo y dijo, ¿quién sabe qué tipo de cosas te hará este tipo de personas? No estás seguro viviendo allí. Rangin se rió, estoy bien. Hicimos algunas rondas hoy, y él hizo algunos movimientos. Incluso yo no pude derrotarlo. Shuchen sería tonto si no pudiera escuchar que Rangin estaba tratando de dirigir su ira hacia él. Efectivamente, Lida Zuan se volvió para mirar a Shuchen. Oh, ¿tienes una cosa o dos? Shuchen no quería la molestia, por lo que se dio la vuelta y se preparó para irse. Rangin luego continuó, sí, originalmente era la administración de la propiedad la que quería echarme. Me enojé, así que traté de darle una lección, pero no esperaba que me encerrara en el suelo en unos pocos movimientos. Las palabras de Rangin sonaron muy naturales e inofensivas, pero cada palabra de ella hizo que Lida Zuan y los otros guardianes de esta belleza se enojaran. ¿Este tipo se atrevió a poner sus manos sobre nuestra diosa? Este tipo tiene pelotas. Hermano, ¿crees que puedes salir así? ¿Estás seguro de que tu negocio está hecho? Lida Zuan miró la espalda de Shuchen y dijo. Al mismo tiempo, otros dos colegas bloquearon el camino de Shuchen. Vamos, todos somos compañeros, ¿por qué pasarlo mal unos a otros? Shuchen sonrió con amargura. Lida Zuan caminó directamente hacia él, por lo que Rangin inmediatamente se puso la esquina de su ropa, ¿qué planean hacer, chicos? No te preocupes, no somos matones. Siempre hay formas de resolver esto como hombres. Lida Zuan fue a Shuchen y dijo con desdén. ¿Quién dijo que somos colegas? Shuchen sacó directamente su identificación y dijo. Yo también soy un oficial de policía, por eso le di a Rangin la oportunidad de quedarse en mi casa. De lo contrario, sería demasiado vago para cuidar de ella. Los ojos de Lida Zuan se abrieron de par en par y miró de cerca. ¿Oh, qué, solo un oficial regional? La policía regional eran agentes que patrullaban las comunidades locales, pero en comparación con los agentes de investigación criminal especializados y atareados, su trabajo era mucho más relajado y fácil. Rangin también estaba un poco sorprendido de que Shuchen también fuera un oficial de policía. Si hubiera sabido que Shuchen era un oficial de policía, no le habría hecho pasar un mal momento, pero cuando iba a ir y detener el conflicto, Lida Zuan le impidió intervenir. Levantó la barbilla y miró a Shuchen con las fosas nasales dilatadas. ¿Quién es tu colega? Los dos oficiales a su lado también se echaron a reír. Da Zuan está en el equipo SWAT. Solo mira su altura y sus músculos, ¿crees que estás al mismo nivel que nosotros? ¿Sabes qué es SWAT? Sí. Shuchen respondió. ¿Pero cuál es la diferencia? Todos servimos a la gente. Creo que realmente no entiendes la diferencia. Lida Zuan flexionó los músculos del pecho y los bíceps. ¿No tienes un movimiento o dos? Rangin frunció el ceño. Lida Zuan, contrólate. Ve a comer tu comida. Él te intimidó, así que, ¿cómo podemos dejarlo escapar tan fácilmente? Sería una historia diferente si él intimidara a otro hombre, pero tú eres la belleza del departamento. ¿Cómo pudo tener el corazón para hacerlo? Lida Zuan dijo con insatisfacción. Shuchen miró a Rangin y preguntó, ¿quieres mi disculpa? Rangin respondió, ¿qué disculpa? No escuches a Lida Zuan. Lida Zuan se enojó un poco, ella no lo quiere, pero necesito que te disculpes con ella. Muy dominante. Shuchen sonrió y empujó directamente a los dos colegas de Lida Zuan que estaban bloqueando su camino. Luego miró a Lida Zuan y dijo, ¿y si no lo hago? Lida Zuan se frotó los puños y se encogió de hombros. ¿Qué piensas tú que sucederá? Capítulo 8. Puntería y precisión. Rangin podía oler la fricción que se intensificaba entre los dos. Ella sintió que, dado que todos venían del mismo trabajo, no había necesidad de complicarse las cosas entre sí, así que trató de intervenir. Todos ustedes, cállate. Lida Zuan se dio la vuelta y la miró. Dije que te protegeré. Puedes rechazar que me convierta en tu novio, pero no puedes rechazar las cosas que estoy dispuesto a hacer por ti. Rangin ya no sabía qué decir. Lida Zuan luego miró a Shuchen. Definitivamente eres más débil que yo en fuerza. En combate, es probable que ustedes, pequeños policías regionales, no me puedan vencer a mí, así como a otras habilidades profesionales. Entonces, para evitar que encuentres una excusa para tu derrota, compitamos en una habilidad básica en la que ambos tenemos experiencia. Shuchen, ¿qué es? Lida Zuan luego dijo, enunciando cada palabra, ensamblaje de armas. Luego sacó su pistola de su funda y dijo. Como oficial de policía, saber cómo armar su arma es una habilidad básica que todos deben aprender. El arma es parte de nosotros y vamos a competir por quien conoce mejor su arma. Entonces, se volvió incómodo para Shuchen porque aún no obtuvo su arma y licencia de armas de fuego. No tengo uno, dijo Shuchen con franqueza. Entonces no hay necesidad de competir, intervino Rangin. Rara vez lleva un arma, su habilidad definitivamente no es más alta que la de un miembro de SWAT como tú. La competencia no tiene sentido. Entonces, Rangin estaba a punto de tirar de Shuchen para que se fuera. Lida Zuan sabía que no podía ir en contra de las palabras de Rangin, pero aún así no pudo evitar burlarse de Shuchen más con desdén. Entonces supongo que ya no competirás conmigo y te esconderás detrás de una mujer. Rangin, si te gusta un hombre como este, tampoco tengo nada que decir. Es completamente inútil. No es de extrañar que sea sólo un oficial de policía regional. No está del todo al mismo nivel que nosotros. Rangin frunció el ceño. Lida Zuan, no seas idiota, todos somos agentes de policía. ¿Cuál es la diferencia? Shuchen no quería lidiar con problemas, pero eso no significaba que no contraatacaría cuando alguien lo humillara hasta este punto, o no sería el mismo Shuchen que provocó una tormenta en el ejército. Aunque ese maldito fluido genético hizo que cayera su fuerza integral, su poder de clase C era más que suficiente para manejar a un oficial de clase D como Lida Zuan. Shuchen se dio la vuelta por completo y llegó a unos centímetros del rostro de Lida Zuan. Ambos eran bastante altos, casi parejos en altura. Shuchen, completamente imperturbable por el encuentro cercano con forma de toro, dijo, siempre he querido ver cómo son las unidades especiales de policía. Proponga lo que quiera, el que no tenga las pelotas para jugar es bueno. Lida Zuan se acercó aún más al rostro de Shuchen y se burló. Ven conmigo. Shuchen, no seas impulsivo, las unidades de SWAT son diferentes a nosotros en la naturaleza, dijo Rangin. Shuchen la ignoró directamente y siguió a Lida Zuan al campo de práctica dentro del edificio del departamento de investigación criminal. En su interior, estaban presentes todo tipo de equipos de entrenamiento, incluido un escenario de boxeo y un campo de tiro. Los dos se acercaron a un escritorio. Lida Zuan tomó una de las pistolas de su colega y la deslizó hacia Shuchen, y los dos comenzaron a desmontar las armas. Luego, Lida Zuan dijo, cuando digo empezar, veamos quién puede armar su arma más rápido y luego dar la vuelta para vaciar el cargador en el objetivo a 30 metros. De esta manera, no sólo competimos en ensamblaje de armas, sino también en puntería. Rangin se quejó. No es justo. Lida Zuan, estás en el equipo SWAT, tienes las condiciones que te permiten practicar estos ejercicios con regularidad. Shuchen no tiene esa ventaja. Él fue el que dijo que quien no juega es bueno, Lida Zuan miró a Shuchen y se burló. Shuchen lo miró y dijo con indiferencia. Si pierdo, ¿sólo quieres que me disculpe con Rangin? Lida Zuan se burló, oh no, también quiero que te mantengas alejado de ella. Shuchen preguntó, entonces, ¿qué pasa si pierdes? Lida Zuan dijo con desdén, ¿crees que perderé? ¿Quieres dar una vuelta por el departamento y preguntar sobre mis capacidades? Shuchen repitió, entonces, ¿qué pasa si pierdes? Lida Zuan dijo sin piedad, si pierdo, entonces te llamaré papi. Shuchen sonrió levemente. Entonces empecemos. Los dos colegas junto a Lida Zuan comenzaron la cuenta regresiva, 3, 2, 1. En el momento en que salió el 1, Shuchen recogió el puñado de partes con ambas manos, mientras que Lida Zuan comenzó recogiendo una parte con cada mano. Lida Zuan tardó dos segundos en terminar de colocar el tubo balístico. Por otro lado, los movimientos generales de Shuchen no fueron mucho más rápidos, pero lo terriblemente aterrador de él fue que podía tomar al menos tres partes a la vez y terminar de ensamblarlas perfectamente en un solo paso, mientras que también solo tomaba dos segundos. Eso significaba que, en la misma cantidad de tiempo, estaba al menos tres pasos por delante de Lida Zuan. Al ver esto, las pupilas de Lida Zuan se ampliaron enormemente e inconscientemente, sus manos también comenzaron a moverse más rápido. Pero, desafortunadamente, su mente claramente no podía seguir el ritmo de los movimientos de su mano, por lo que había ruidos intermitentes. Y con el siguiente movimiento de su mano, Shuchen tomó las últimas tres partes y terminó con éxito de armar el arma. Seis balas se introdujeron suavemente en el cargador y con un sonido K, colocó el cargador. Con un rápido movimiento de la corredera de la pistola, lo levantó hacia el objetivo a 30 metros de distancia y vació el cargador. Todos disparados con una mano. Sin comentar sobre su precisión, solo sus pasos optimizados para ensamblar un arma fueron eficientes hasta el punto de no perder un solo segundo. Lida Zuan acababa de terminar y comenzó a disparar después de que Shuchen disparara las seis balas. Después de disparar las seis balas, la cara de Lida Zuan ya estaba ardiendo por las bofetadas. Sin mencionar los resultados en el objetivo, había perdido en el paso de montaje. Ni siquiera estaba cerca, completamente pisoteado por la velocidad y la experiencia de Shuchen. Su expresión se volvió muy antinatural, solo rezaba para poder salvar algo de su dignidad con la precisión de sus disparos. Cuando miró hacia Shuchen, vio que ese tipo ya estaba fumando mientras estaba sentado junto a una mesa. Ran Jin corrió y recuperó los objetivos, y luego ella trotó hacia atrás. Lida Zuan, queriendo salvar un poco las apariencias, dijo. Tienes cierta habilidad cuando se trata de ensamblar armas. Pero vi fugazmente tus disparos y no pude evitar reírme. El retroceso por ronda afectaría naturalmente la precisión, por lo que, en general, es mejor sostener el arma con las dos manos a la altura del hombro para mejorar la tasa de impacto. Vi que tomaste seis tomas con una mano, claramente, estabas tratando de lucirse después de ver demasiadas películas. Shuchen no dijo nada, solo se fumó silenciosamente su cigarrillo. Y Ran Jin, con el objetivo en su mano, miró torpemente a Lida Zuan. Parecía que no tenía el corazón para anunciar el resultado. ¿No conoces mis capacidades? Simplemente anuncio el resultado, dijo Lida Zuan con indiferencia. Ran Jin levantó el objetivo de Lida Zuan y dijo. Tienes un impacto en la zona roja central de cinco puntos, tres en la zona azul de tres puntos y dos en la zona verde de dos puntos, con un total de 18 puntos. El objetivo en sí era solo un disco redondo de 20 centímetros de diámetro. Disparar a algo de este tamaño, sin mencionar golpear la zona roja, ya sería lo suficientemente sorprendente si pudiera golpear el objetivo desde 30 metros de distancia, confiando únicamente en miras de hierro. Entonces, este resultado fue digno de presumir para Lida Zuan porque era la equivalencia de poder disparar en la cabeza a alguien seis veces desde 30 metros de distancia, ya que ese objetivo era aproximadamente del tamaño de la cabeza de un adulto. Capítulo 9. ¿Solo sabes esquivar? Lida Zuan colocó el arma sobre la mesa y también sacó un cigarrillo. Shuchen exhaló un anillo de humo y entrecerró los ojos cuando dijo. Solo los novatos con poca experiencia en combate real tienen que depender de ambas manos para controlar el retroceso y obtener precisión. Los veteranos que han pasado por cientos de batallas solo necesitan una mano para lograr lo mismo. Habiendo dicho eso, volvió la cabeza y miró a Lida Zuan. Hijo, recuerda respetar a tu papá más tarde. Luego, apagó la colilla, se puso de pie y casualmente dijo. Recuerda ir a casa y cocinar y limpiar a tiempo. Si no quiere vivir allí, puede irse. Luego, sin siquiera darles una segunda mirada, se fue sin siquiera mirar sus resultados, porque sabía que no era necesario. ¿A dónde vas? ¿No puedes admitir la derrota? Lida Zuan gritó. La cara de Ran Jing se puso roja cuando gritó. Cállate, deja de avergonzarte en tu propio terreno. Luego, arrojó el objetivo de Shuchen sobre el escritorio y dijo. Sus seis balas dieron en la zona de cinco puntos, treinta puntos en total. Ya perdiste en el armado del arma, y él también te ganó en precisión de tiro. Los ojos de Lida Zuan se abrieron y sus dos colegas también estaban estupefactos hasta el punto de no poder cerrar la boca. Mierda, es un profesional. Exclamaron los dos colegas. Reunió su arma, se dio la vuelta, vació el cargador en tres segundos y tuvo una tasa de aciertos perfecta. Increíble. Lida Zuan sintió que su rostro le dolía por todas las bofetadas, pero el dolor punzante era aún más fuerte en su corazón. Perdió demasiada dignidad frente a su diosa. Justo antes de que Shuchen abandonara por completo el campo de tiro, Lida Zuan gritó. ¿Crees que los oficiales de SWAT son mejores que las unidades de policía normales en habilidades inútiles como esta? Incluso si sabes cómo montar un arma, ¿quién competirá normalmente contigo en el montaje de un arma? Shuchen hizo una pausa y no pudo evitar reír. Luego, se dio la vuelta y le dijo a Lida Zuan. Tú. ¿No acabas de competir conmigo en cómo montar un arma? ¿Estás un poco como cara que no puede admitir la derrota? Lida Zuan casi gritó. ¿Quién tiene tiempo para armar un arma cuando están atrapando criminales? A pesar de que obtuviste una puntuación perfecta en el objetivo, también puedo obtener 6 de 6 tiros a la cabeza a esa distancia. Entonces, como oficial de la unidad de policía especial, creo que es necesario enseñarle la verdadera diferencia de poder entre nosotros. Shuchen simplemente lo miró con calma. ¿Qué quieres jugar ahora? Lida Zuan, ¿tienes las pelotas para? A Shuchen realmente no le importaba y dijo con indiferencia. No es que no me atreva, pero el perdedor tiene que admitir la derrota primero. Puedes llamarme papi primero y luego jugaré más contigo. Y, la expresión de Lida Zuan cambió ligeramente. Si ni siquiera puedes admitir la derrota, entonces realmente no tiene sentido. Me iré ahora, dijo Shuchen con desdén y se volvió para irse, pero quien sabía que Lida Zuan en realidad apretaría los dientes y gritaría con los ojos ardiendo de rabia. Papi. Shuchen se echó a reír con la espalda aún frente a ellos. Lida Zuan apretó los dientes y pensó. Puedes reír ahora, pero no será por mucho tiempo. Esa parte de papi, ¿puedes decirlo con más cariño? Shuchen sonrió y dijo. Deja de tonterías. La principal ventaja de un oficial SWAT es el combate. ¿Te atreves a pelear conmigo en el ring? Si no, entonces lárgate y no acoses a Ranjin en el futuro, dijo Lida Zuan. Tienes que meterte esto en la cabeza. En este momento, no soy yo quien acosa a Ranjin, sino que es ella la que quiere vivir en mi casa, dijo Shuchen. Ranjin se sonrojó. ¿No acepté ya tus condiciones? ¿Escuchaste? Ranjin quería que esto sucediera desde el principio, no la acose ni un poco. Sé que estás tratando de proteger a tu diosa, pero primero aclara tus hechos, continuó Shuchen. Lida Zuan se quitó el chaleco y reveló sus músculos sólidos. Saltó al escenario, se puso los guantes y dijo. Deja de hablar. Si realmente tienes las pelotas, entonces sube. Como hombre, jugar con una pistola no es nada. También hay que saber luchar. ¿No dijo Ranjin que tienes algunos movimientos? Vamos, déjame verlos también. Shuchen se quedó en silencio mirando a Lida Zuan provocándolo en el ring. Ranjin sabía que Shuchen podría terminar siendo golpeado por Lida Zuan. Lida Zuan estaba claramente enojada debido a la vergüenza de antes, pero no podía quedarse allí y ver cómo golpeaban a Shuchen. De lo contrario, ¿cómo podría seguir viviendo en su condominio? Originalmente, ella solo quería intimidarlo con sus compañeros de trabajo musculosos, pero ya dejó caer ese pensamiento después de escuchar que Shuchen también era un oficial de policía. Fue completamente inesperado que Shuchen realmente le diera una sorpresa. Aunque no había nada de qué presumir sobre el desempeño de su arma, por su forma de disparo y precisión, era claramente un pistolero experimentado. Un profesional que estaba fuera de su liga. Vámonos ahora, estoy poniendo fin a esto, dijo Ranjin y se acercó para agarrar a Shuchen. Al ver la intención de Ranjin de irse con Shuchen, Lida Zuan inmediatamente comenzó a gritar. Ranjin, solo quiero mostrarle algunos movimientos. Tú también sabes, Shangchen es un lugar caótico con todo tipo de gente, así que quién sabe con lo que podría encontrarse un oficial de patrulla. Será difícil para él manejar las cosas si no sabe una o dos cosas. No es que solo quiera luchar para demostrar quién es mejor, simplemente sentí que nada es más directo que un pequeño combate entre dos hombres para aclarar las cosas. Luego, miró a Shuchen como si estuviera sonriendo y preguntó. ¿No lo crees tú también? Shuchen miró a Lida Zuan en el escenario y asintió. No es una mala idea. No es mala idea mi culo. Ranjin se mordió los labios, mientras se acercaba y le susurraba a Shuchen. Este tipo es bastante hábil, así que estarás en desventajas y luchas contra él. Está claramente enojado. Si ustedes van a pelear, definitivamente él no se lo va a poner fácil. Shuchen no escuchó a Ranjin, mientras caminaba directamente hacia el escenario. Oye hijo, si me llamas papi una vez más, subiré y pelearé contigo. Tú. Lida Zuan se puso furioso de inmediato. ¿No puedes admitir la derrota? Shuchen cuestionó. Lida Zuan reprimió su ira y dijo mientras apretaba los dientes, enunciando cada sílaba, papi. Buen chico, entonces papá vendrá a jugar contigo. Shuchen se rió mientras saltaba al ring. Los dos lacayos de Lida Zuan arrojaron los guantes a Shuchen, y Shuchen se los puso y movió los brazos y las muñecas. Lida Zuan vio a Shuchen ponerse los guantes y una sonrisa malvada apareció en su rostro. Espera, te voy a derribar al suelo y te deberé suplicar. ¿Necesitas un poco de calentamiento? Lida Zuan vio que Shuchen todavía estaba haciendo algunos estiramientos, así que se burló. ¿Necesito calentarme para pelear contigo? Shuchen movió su cuello y dijo con desdén. Vamos. Una expresión sombría pasó por el rostro de Lida Zuan, mientras enviaba rápidamente una patada hacia Shuchen, quien lo esquivó casualmente. El primero no esperaba que el segundo tuviera reflejos tan rápidos, y comenzó a balancear ambos puños hacia Shuchen, que todavía esquivaba ágilmente. Luego, las siguientes oleadas de ataques de Lida Zuan fueron todas esquivadas por Shuchen, y Shuchen lo miró con un poco de desprecio y dijo. ¿Puedes al menos intentar tocarme? Lida Zuan ya estaba exhausto y respiraba con dificultad cuando respondió enojado. ¿Cómo diablos puede ser tan bueno esquivando? Shuchen se quitó los guantes directamente y los arrojó al suelo, haciendo un gesto para que Lida Zuan viniera. Está bien, he terminado de esquivar, ven. Capítulo 10. Tres tipos de personas con las que no podemos meternos. Lida Zuan ya estaba acumulando mucha ira por no poder asestar un solo golpe. Esta vez, cuando vio a Shuchen moviendo su dedo hacia él y provocándolo, su rabia interior se encendió como un barril de pólvora. Con un grito profundo, cargó y le lanzó un puño a Shuchen con toda su fuerza. Shuchen golpeó el puño, mientras que su otra mano se convirtió en un puño y aterrizó en los abdominales de Lida Zuan. El dolor hizo que el líquido del estómago de Lida Zuan regresara por su garganta, haciéndolo casi vomitar. Lida Zuan dio un paso atrás completo. Avergonzado, se frotó un poco la barriga y luego soltó una patada circular. Shuchen levantó la rodilla y bloqueó la patada, luego inmediatamente dio un paso adelante para asestar otro golpe en el estómago de Lida Zuan nuevamente. Posh. Esta vez, el fluido del estómago que aún se estaba acumulando en su garganta finalmente brotó de su boca. Lida Zuan se limpió el líquido de la boca y luego se volvió completamente loco, lanzando dos puños hacia Shuchen. Este último apartó casualmente los golpes con dos bofetadas, y luego, con una velocidad ágil, dio un paso adelante y golpeó el estómago de Lida Zuan una y otra vez. Posh. Lida Zuan vomitó de nuevo, su rostro ya se estaba torciendo por todo el dolor que estaba experimentando. Dio unos pasos hacia atrás temblorosamente, y Shuchen simplemente aprovechó el impulso y comenzó a darle más golpes en el estómago. Los golpes fueron deslumbrantes como en Ip Man. Persiguió a Lida Zuan durante cinco segundos completos, aterrizando aproximadamente cuatro golpes por segundo. Al final, Lida Zuan finalmente cayó de espaldas con las cuatro extremidades hacia arriba, provocando un profundo golpe en el suelo del escenario. Todos se apresuraron al escenario y vieron espuma blanca saliendo de la boca de Lida Zuan. Luego, escucharon a Lida Zuan decirle a Shuchen en un tono que sonaba como si ya no tuviera nada por lo que vivir. ¿Tú, solo sabes cómo golpearme el estómago? ¿No te dije que solo sé una cosa o dos? Las palabras de Shuchen dejaron sin palabras a Lida Zuan. Ran Jin vio a Lida Zuan en el piso que parecía estar teniendo un ataque con espuma blanca saliendo de su boca y sus ojos rodando hacia atrás. ¿Estás bien? Lida Zuan se arrodilló y siguió vomitando después de que sus dos colegas lo ayudaron a levantarse. Shuchen vio que finalmente se ocuparon de este alborotador, por lo que se dio la vuelta y salió directamente del gimnasio. Los dos colegas siguieron dándole palmaditas en la espalda a Lida Zuan para ayudar con el flujo de aire mientras decían. Mírate tratando de lucirse. Al final, fuiste tú el que se jodió. El otro colega también le dio unas palmaditas en el hombro a Lida Zuan con simpatía y suspiró. Jugaste con éxito el papel del villano que recibió una bocetada del personaje principal. Es suficiente, no lo hagas sentir peor. Ya se siente como una mierda, llévalo al hospital. ¿Por qué un hombre adulto como llora así? Lida Zuan sollozó hasta que su cuerpo tembló. ¿Crees que estoy llorando porque perdí contra él? Estoy jodidamente llorando porque ni siquiera podía tocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tocarlo una vez? Ese sentimiento, era tan repugnante como ser jodido por un toro, nunca había estado tan triste en mi vida. Ah. Siento que me estoy volviendo loco. Los dos colegas miraron a Ranjin con expresiones extrañas en sus rostros y le preguntaron. Jim, ¿estás seguro de que la identificación de la policía regional de ese tipo no es falsa? Ranjin también estaba estupefacto por el resultado, sin saber cómo responder. Ella dijo en voz baja. Ese hombre debe tener una historia. A juzgar por la operación con una sola mano del arma y su precisión, seguro que no es simple. Por la noche, Shuchen fue a la comisaría para hacer su turno. Cuando llegó al vestuario para ponerse el uniforme, el viejo colega Buñuelo le dijo. No debiste haber tomado el turno de noche. Nota. Buñuelo viejo significa alguien que tiene mucha experiencia y es suave con todo tipo de situaciones, como un buñuelo aceitoso, Shuchen sabía que el agua era profunda aquí, así que le preguntó. ¿Qué le pasó a la cara de ese hermano esta mañana? Resolver el negocio equivocado, dijo el colega. Por la noche, Shang Chen, especialmente el área que patrullamos, que es la parte más próspera de la ciudad, tiene todo tipo de gente que sale. Aquellos que pueden permitirse una vida nocturna suelen ser los ricos y poderosos, y podrás ver todo tipo de autos exóticos en la calle. Esas son las personas a las que los patrulleros intentamos evitar. Ese hermano trató de rescatar a una belleza pero fue golpeado. En un lugar como este, es mejor ahorrarse problemas siempre que pueda. Esta noche, solo les mostraré la zona. Shuchen asintió. Se puso el uniforme y la pistola que le acababan de asignar hoy y se miró en el espejo. Luego, se subió a la motocicleta del viejo buñuelo y salió. Este viejo colega buñuelo que lo supervisaba esta noche era Zan Ruyán, que ya estaba un poco arriba en los años. La razón por la que le pusieron el apodo de Old Fritter fue que había estado aquí durante siete años y ya estaba familiarizado con todas las distribuciones de poder y fuerza en el área, incluidas las personas con las que la policía no debería meterse. La razón por la que el instructor estaba más seguro de entregarle el turno de noche y hacer que supervisara Shuchen no era por sus habilidades, sino porque sabía a quién no molestar y cómo no dejar que la mierda golpeara el ventilador. Zan Ruyán y Shuchen se subieron a una motocicleta y fueron al campus de una escuela para comprobar la situación de seguridad de los estudiantes que acababan de salir de sus clases nocturnas. Después de que Shuchen le dio un cigarrillo a Zan Ruyán, le dio una propina a Shuchen. Recuerda, en las aguas profundas de Shang Chen, hay tres tipos de personas con las que no podemos meternos. Personas con tatuajes en el pecho, personas con superdeportivos y mujeres hermosas. Shuchen frunció el ceño. Espera, ¿por qué es eso? Después de fumar otra vez, Zan Ruyán dijo. El primer tipo pertenece al mundo subterráneo de Shang Chen. Aunque ante el gobierno del país, la oscuridad solo puede quedarse en la oscuridad y morirá inmediatamente cuando se exponga a la luz, todavía existen. Los miembros de la tríada clandestina tienen identidades brillantes y positivas en el exterior ahora mientras intentan cambiar de marcha, pero eso no significa que hayan cambiado de opinión. Entonces, no nos metamos con los que tienen un tatuaje en el pecho, porque las cuatro grandes tríadas locales del antiguo Shang Chen todavía existen. Por supuesto, somos la policía y obviamente no les tenemos miedo, pero ¿quién puede prometer que no molestarán a nuestras familias? En cuanto a la gente con superdeportivos. Para ser franco, Shang Chen es el centro del comercio y la economía de la nación, y esas grandes empresas y gente rica son los pilares que sostienen esta ciudad. Son favorecidos por el gobierno, así que al final, somos nosotros los que les servimos. Shuchen tenía curiosidad. Espera, ¿por qué las mujeres hermosas? Zhang Ruian se rió de inmediato. Como la ciudad más próspera del país, ¿cuántas mujeres no están aquí por el dinero? De todas las ciudades, Shang Chen recibe la mayor afluencia de chicas jóvenes y bonitas cada año, ¿y para qué están aquí? Por supuesto, es cambiar su juventud por una vida lujosa. Por lo tanto, las chicas más bonitas suelen estar respaldadas por algún padre dulce con un gran historial, y eso es algo con lo que no podemos meternos. Shuchen asintió con la cabeza. Capítulo 11. Un montón estropeado. Después de que la mayoría de los estudiantes abandonaron el campus de manera segura, Zhang Ruian recibió una llamada de la estación, informándole que parecía haber una pelea en el Nobility Club Ouse. Colgó apresuradamente la llamada y le dijo a Shuchen, me voy a nobleza. Te quedas aquí para vigilar a los estudiantes y ven a buscarme cuando el campus esté vacío. Shuchen asintió. Después de que Zhang Ruian se fue, Shuchen permaneció de pie junto a la calle y mantuvo un ojo en la puerta del campus de la escuela secundaria. Luego, cuando el campus estaba casi vacío, se subió a la motocicleta, condujo y se detuvo en un callejón, donde vio a un par de estudiantes de secundaria empujando a un adolescente en el callejón. Shuchen gritó después de tocar la bocina. ¿Aún no vas a casa a esta hora? Los cinco estudiantes vieron que era un policía. Se burlaron y salieron del callejón. Antes de irse, le lanzaron una mirada feroz, aparentemente insatisfechos. Después de que los cinco se fueron, Shuchen vio a un adolescente agachado contra la pared en la esquina. ¿Estás bien? El cabello del adolescente estaba teñido de rubio y también llevaba aretes. Shuchen se dio cuenta de que el par de aretes no eran baratos, engastrados con diamantes reales. El adolescente levantó la cabeza y lanzó una mirada de desdén a Shuchen. ¿Por qué no te preocupas por tus propios asuntos? ¿Sigues actuando duro después de casi ser aplastado? Shuchen se rió. ¿No puedes ver que me estaban atacando porque no pueden vencerme solo? El adolescente rubio resopló. Vete a casa después de la escuela, no andes tan tarde, respondió Shuchen. Ya tengo 16 años, todavía necesito que me enseñes. ¿Qué están haciendo los policías si el mundo exterior es realmente tan peligroso como dicen? El adolescente rubio se limpió la sangre de la comisura de la boca y murmuró. Mis padres ni siquiera tratan de ocuparse de mis asuntos, ¿quién eres tú para hacer tal cosa? A Shuchen no le importaron las palabras amargas y respondió. No me importarían tanto los asuntos de otras personas, pero a juzgar solo por tu reloj y tus aretes, si los malos tuvieran buenos ojos, estarías en una situación bastante peligrosa. El chico rubio entrecerró los ojos y miró a Shuchen con extrañeza. No podía decirlo antes, pero en realidad sabes mucho. Ese atuendo de Armani, el reloj de edición limitada y el par de aretes de diamantes deberían tener un valor total de al menos 200.000. Un niño capaz de usar esto en la calle probablemente provenga de una familia libre de preocupaciones financieras. Shuchen dijo con una sonrisa. Así que no estoy tratando de ocuparme de tus asuntos, pero si alguien como tú fuera secuestrado, sería gente como yo quien haría el trabajo pesado y asumiría la culpa. Así que sí, por favor no nos hagas pasar un mal rato. Vete a casa temprano y no pelees en las calles como en esas películas. Entonces, Shuchen se preparó para irse, pero quien iba a saber que el adolescente rubio le diría a su espalda. Mi hermano no puede recogerme esta noche, ¿puedes llevarme a algún lugar? No tengo esa obligación, respondió Shuchen. Los estudiantes de último año se llevaron mi dinero, realmente no tengo dinero para tomar un taxi. Solo llévame, dijo el adolescente rubio. Shuchen dijo mientras miraba al adolescente por el rabillo del ojo, ¿a dónde? Si está demasiado lejos, no puedo porque todavía estoy de servicio. Al nobleza clubose, dijo el adolescente rubio. Shuchen, no voy. ¿Es ese un lugar para un niño de tu edad? La adolescente rubia, mi hermano está ahí y tiene las llaves de la casa. Si no voy a buscarlo, ¿cómo voy a ir a casa? Si no puede llevarme, escribiré una queja a su superior. Miró a Shuchen provocativamente, su expresión básicamente decía que Shuchen no tenía otra opción. Apretó los dientes y, al ver que el campus ya estaba vacío, le dijo al niño, sube. Shuchen lo llevó al Nobility Club Ouse para reunirse con su colega Zan Ruyán. Cuando se acercaron, ya podían escuchar algo de fricción allí. Shuchen aumentó rápidamente los caballos de fuerza y condujo, al ver que sus colegas que ya habían llegado al lugar, estaban tratando de mediar en una pelea. El adolescente rubio vio a su hermano entre la multitud. Al verlo discutir con alguien, el adolescente rubio inmediatamente saltó de la motocicleta con rabia y se acercó a empujar al otro chico. ¿Qué estás tratando de hacer? Este empujón agitó a las dos facciones opuestas, aumentando el nivel de insultos verbales que se lanzaban. Shuchen miró a su alrededor a los superdeportivos y autos de lujo alrededor de la casa Club y ya pudo deducir que la gente aquí era rica y poderosa. Luego vio a sus cuatro colegas de pie a un lado, solo tratando de mediar verbalmente en el conflicto. Ninguno de ellos se atrevió a saltar al medio. Shuchen se acercó a Zan Ruyan y le preguntó en voz baja. ¿Qué pasó? Estos dos grupos tuvieron algunas fricciones. Alguien escupió accidentalmente en el autodeportivo de otro tipo. El lado que fue escupido solo tiene tres personas, y el lado que escupió tiene ocho. Habían estado discutiendo durante la última media hora. El hermano mayor del adolescente rubio al que Shuchen condujo pertenecía al lado que le escupió el auto. Iba a recoger a su hermano pequeño de la escuela, pero justo cuando arrancó el coche, otro grupo de personas salió de la casa Club y, sin querer, escupió en su coche. Entonces, estalló una discusión. El lado que escupió no se disculpó y tuvo una mala actitud solo porque tenían más gente, por lo que el otro lado no los dejó ir e incluso pidió refuerzos. Efectivamente, Shuchen vio inmediatamente muchos sedanes de clase media y autos lujosos entrar en el estacionamiento. Al menos siete u ocho jóvenes se bajaron del coche y, a juzgar por la apariencia, todos parecían ser jóvenes maestros de familias ricas y poderosas. Todos fueron al lado del hermano de ese adolescente rubio y comenzaron a gritar. ¿Quién se atreve a follar con nuestro hermano mayor Lin? El apellido del adolescente rubio y su hermano era Lin. Ahora, con el respaldo, todos se sintieron más confiados. Miraron al otro lado. Así que todavía no te estás disculpando, ¿verdad? El otro lado vio que la oposición tenía más gente y de inmediato se asustaron un poco. Es solo un poco de saliva, aquí, puedes escupir en mi auto también y llamémoslo incluso. Yo también me disculparé, ¿cómo es eso? Dado que los hermanos del joven maestro Lin ya vinieron, ¿cómo podían dejarlos ir tan fácilmente? Dijo, ¿dónde estabas hace unos momentos? ¿Ahora quieres terminar con esta mierda? Claro, ve a lamer tu saliva en mi coche. Tú. El otro chico apretó los dientes y una expresión sombría apareció en su rostro. ¿Quieres empezar algo? ¿Quieres ver quién tiene más gente? Claro, también llamaré a mis hombres. Luego, sacó su celular y comenzó a llamar. Este grupo mimado no puede soportar nada que no salga como lo desean, suspiró Xu Chen y dijo con desdén. Zhang Ruian le dio un codazo con el hombro. No hables, por lo general tienen muy mal genio. Zhang, ¿cómo nos ocupamos de esto? Si estalla una pelea, entonces se pondrá feo, y también estará frente a nosotros, preguntó Xu Chen. Ya intentamos mediar. Si una pelea realmente estallara más tarde, simplemente ayudaremos a llamar a la ambulancia. No nos preocupemos por ningún otro asunto, respondió Zhang Ruian. ¿Eso funcionará? Xu Chen frunció el ceño, si alguien grabara todo esto y se quejara con nuestros superiores, diciendo que solo tomamos el dinero de los contribuyentes pero no hacemos nada, entonces ¿qué va a pasar con la imagen de la estación de policía? Las peleas de grupos públicos tienen una influencia muy mala una vez que llegan a los medios. En momentos como este, no importa de qué lado ayudes, no llegarás a ningún lado sin importar lo que hagas.